Bueno, otro gran programa, hoy va a ser un programa enorme, nada menos que sobre las cloacas del Estado, sobre la historia de las cloacas del Estado y sobre quién es Villarejo. Tenemos para hablar de él al autor del libro, junto a Francisco Marco, La España Inventada, al escritor Manuel Bravo Pérez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Jordi. Te lo pregunto directamente, Manuel. ¿Quién es Villarejo? Villarejo es la caricatura de un hombre, actualmente la caricatura fabricada por los medios de un hombre cuya realidad y cuya evolución se ve en la España Inventada. Un hombre que nace en 1951, recordemos que apenas 10 años después de la Guerra Civil, cuando cae el bloqueo de Naciones Unidas, vuelven los embajadores a España por crear un poco el contexto, pero una España en construcción, una España consumida por la carestía, más si nos vamos al sur, si nos vamos a Córdoba, un pueblo de interior de apenas 5.000 habitantes, llamado El Carpio, donde nace José Manuel Villarejo. Creo que es importante localizar su origen porque a partir de ahí nos podemos explicar quién ha sido y sobre todo la evolución que ha tenido. A mí Villarejo me da la sensación que ha sido un hombre en constante lucha contra su propio destino. Un hombre nacido en una familia muy humilde de Córdoba, que llega a Madrid habiendo conocido El Carpio, Córdoba Capital y poco más. Si quieres luego entramos en profundidad de cómo se produjo ese cambio a Córdoba Capital, cómo tiene un accidente grave de tráfico que lo hace cambiar. Y sin perspectivas profesionales ni de estudios, porque Villarejo, que acabaría siendo doctor en Derecho, no estudia absolutamente nada y con una nota de corte muy mediocre, el 260 y tanto de 500 candidatos, entra en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en aquella época en la policía de la dictadura, por una sencilla razón. Porque a medida que Franco se debilitaba, él pensaba que España necesitaba más policía. A medida que la dictadura se iba haciendo débil, él creía que la autoridad policial era la que iba a sostenerlo durante decenios. Villarejo entra ahí, ve esa oportunidad de progresar, pide, teniendo muy claro el destino, irse al País Vasco, a la Brigada Político-Social de San Sebastián. Luego entramos, si quieres, en lo que era la Brigada Político-Social y cuáles son los orígenes de ese cuerpo. Y se va cuando ETA ya está matando, digamos, profusamente e indiscriminadamente, no solo necesariamente a policías, sino al herrero, al panadero y a cualquiera que tuviera sospechas de no ser a Berchale. Entonces, en ese contexto, él se va de un modo valeroso y está en San Sebastián, cruza muchas veces la frontera sin armas y en esos trabajos se identifica al gran policía que una vez él quiso ser. Lo que pasa es que vuelve a Madrid. Está allí un tiempo y vuelve a Madrid. Y en Madrid descubre el sindicalismo y en el sindicalismo descubre la influencia y en la influencia descubre una pasarela rápida al poder. Y a partir de ahí es cuando empezamos a conocer al Villarejo, que muchos años después, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, el vuelo a Madrid en el 74, él ya es un líder sindical del sindicato más conservador en el 78 y con su manejo en el golpe de Estado y con el posterior progreso de su propia personalidad va poco a poco cambiando hasta ser un próspero empresario con oficina en Torre Picasso, que para que la gente lo conozca era la antigua zona financiera de Madrid, ahora seguramente trasladada a las cuatro grandes torres, pero que antes era el centro de Madrid, nuevos ministerios, donde estaba todo el poder financiero y aún sigue siendo bastante influyente. Entonces, él allí en una torre plateada tenía su imperio, un imperio que no olvidemos que entre dinero líquido y patrimonio llegó a amasar 25 millones de euros, o sea que no es pecata minuta. Y bueno, pues ¿cuál es la transición de ese hombre que llegó a Madrid con una maleta de cartón y un traje, claro, que hay fotos de aquello, al hombre que vestía de Armani, que llevaba coches de altísima gama, siempre acompañado de mujeres realmente llamativas, siempre en restaurantes de primera fila en Madrid, siempre rodeado de judicatura, de policía, de políticos? ¿Cuál es la evolución? Y en ese lapso, ¿qué es lo que hace Villarejo? Pues hablamos de todo ello cuando tú quieras a través de tus preguntas. En el inicio del libro, a mí hay algo que me deja auténticamente maravillado. Yo no sé si es que... Yo quiero una máquina del tiempo ya. Yo quiero una máquina del tiempo. Porque Villarejo se presentan, creo que son 500 candidatos, saca la nota 270, 270 de la oposición, que hoy en día con eso probablemente no le hubieran dado ni la hora al ir a recibirlo. No es que no hubiera aprobado ni hubiera quedado... No es que hubiera quedado suplente para hacer... No, 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 es que no le hubieran dado ni la hora en una oposición hoy en día. Y lo que me deja totalmente alucinado es que... No es que apruebe, es que entra directamente como subinspector a la policía. Yo creo que ya era... La necesidad de perfiles que había, ¿no? Y la necesidad de trabajadores y la necesidad de mano dura. Ojo, Brigada Político-Social, que como todo el mundo sabe, la Brigada Político-Social está inspirada en la gestapo alemana. Melitón Manzanas fue uno de las personas que bebió de la gestapo y de cómo la gestapo cuando estuvo aquí instruyendo a la policía durante la Segunda Guerra Mundial. Y Brigada Político-Social son los chicos con esa donde estuvo Villarejo, al lado de gente como Billy el Niño, que no estamos hablando de la virgencita de la caridad, ¿no? O sea, se formó en lo más duro de lo más duro. Y a partir de ahí, pues, es donde se labra su camino. Pero claro, como nos reconocían algunas personas expertas en aquella época, alguna persona incluso que estuvo en aquella época, en los finales, en los principios, en el principio de los 70, finales de los 60, y nos decían, en aquella época se colaron o entraron gente muy meritoria, que luego ha hecho un buen trabajo y ahí está su hoja de servicio en la Policía Nacional, pero también parte de lo peorcito que había joven en la sociedad, ¿no? Porque era una puerta abierta para gente que quería ganar sonradamente la vida, la mayoría, y eso hay que recalcarlo, nosotros siempre decimos en el libro, 60 manzanas podridas de 60.000 policías. O sea, que es un grupúsculo, pero es un grupúsculo que aglutinó mucho poder y ahí, en esa lista que tú dices de 200 y algo de 500, es donde está el germen de todo esto. Además, hay algo que me llama la atención del libro en su parte inicial, es el retrato de la España, porque él se gradúa en la escuela tras aprobar la oposición, se gradúa creo que en el año 73, si no me falla la memoria, y él mismo pide ir al País Vasco, es alguien con mucha ambición, es alguien que quiere triunfar, es alguien, y eso se le tiene que reconocer, y luego entraremos también cómo habla en las grabaciones, que se han filtrado justamente después de que el libro ya fuera enviado a la imprenta, se han filtrado algunas grabaciones de cómo habla algún secretario de Estado como Francisco Martínez, donde claramente el secretario de Estado, que es el número dos de un ministerio, le tiembla la voz a la verdad con él, pero es que se nota, se nota que le tiene miedo, y tú ser un simple comisario, entre comillas, por muy comisario que seas, hablarle al secretario de Estado y literalmente meterle contra la pared a base de amenazas, indica qué tipo de carácter tiene. Entonces, en esa formación de Villarejo, en los años 70, hasta que se da el golpe de Estado, hay algunos detalles que acabas nombrando, como por ejemplo el del mismo golpe de Estado, que cuando él era el líder de uno de los sindicatos conservadores, y cuando le piden por favor que se decante, que publique información para que él está con la democracia, él dice, bueno, vamos a esperar quien gana y luego ya daremos una contestación. Él siempre ha querido estar con el poder, ¿qué ha ocurrido? Sí, nos preguntaban, me preguntaban en una entrevista, ¿qué ideología tiene Villarejo? Hay un famoso audio bastante gracioso que él le dice a alguien del PP. Yo estoy con vosotros, yo el corazón lo tengo con vosotros, pero estos pobres, por eso nunca os cobro, pero estos pobres son tan desastres, refiriéndose al PSOE, que cuando vienen a pedirte un favor, ¿cómo no se lo voy a hacer? Es parte de la ritórica, por otra parte, por momentos brillantes. O sea, la creación de la jerga Villarejo es suya y solamente suya, y para crear una jerga tuya ya tienes que tener un nivel. O sea, la jerga Villarejo a mí me parece es un lenguaje en sí mismo. O sea, su terminología, la manera que tiene de utilizarlo, como tú dices, mano dura, mano dura para imponer su autoridad, pero un absoluto seductor cuando trataba de convencer a alguien de algo, una persuasión tremenda. Y en ese sentido, él es así, es una ambivalencia total, ¿no? Y ahí se ve bien en el golpe de Estado. Él dice, bueno, dice, no, él pertenece a lo que llamaban entonces el búnker franquista. ¿Qué es el búnker franquista en el 81? Gente que ha vivido muy bien, seguramente le ha sacado a lo que tenían, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de estudios y demás, a lo que tenían, le ha sacado un rendimiento tremendo, mil por mil, al respecto de lo que ellos ofrecían, y no quieren moverse de ahí. Cualquier cambio es una amenaza. Entonces, ellos dicen, vale, los tiempos están cambiando, está claro, pero nosotros vamos a intentar perpetuar esto tanto tiempo como podamos. Entonces, en el golpe de Estado, ellos dicen, nosotros vamos a ir con los nuestros y si cambia la cosa, vamos con los otros, pero vamos a esperar. Y como él dice, hay un, nos aseguran que él dijo algo así como, yo cuando Tejero salga detenido del Congreso, ya luego hablamos. Y mientras tanto, estaba diciendo que si el rey se había ido con la familia real en Estoril, porque el rey realmente apoyaba a los golpistas, y todas estas leyendas, que además si te fijas, hay un montón de leyendas de Villarejo, dichas por Villarejo, que sin que la gente lo supiera han pasado década tras década, se han mantenido como verdad alternativa en España, y realmente salían de Villarejo. Incluso gente, gente, por ejemplo, en Podemos, es muy gracioso, porque Podemos ha utilizado grandes mantras, dichos en la transición y después de la transición, que realmente eran leyendas contadas por Villarejo, que ha sido seguramente su enemigo más ferval, o sea, que era, y me parece una contradicción tremenda, pero así ha sido, ni siquiera eran conscientes de que estaban utilizando los mantras del hombre que luego intentaría destruirlos, pero sí, la ambivalencia en Villarejo ha sido siempre así, porque Villarejo no es ni de izquierda ni de derecha, Villarejo es de Villarejo, y cuando la gente entienda eso, entenderá el personaje. Además, el libro, como decía, fuera de antena, es un retrato de la España que camina desde el franquismo a la modernidad, por así decirlo de alguna forma, aunque bueno, no vamos a entrar en política. tú cuentas como los prostíbulos en Cataluña y las discotecas estaban la seguridad manejada por policías hasta el punto de que tienen que ser expedientados algunas decenas de los mismos. Esto he visto con perspectiva a día de hoy, que no es un caso, no es un policía, no, decenas de policías interviniendo de alguna forma en los prostíbulos y en las discotecas. Claro, ¿cuál era la situación de la policía a principios de los 80 en España? ¿La situación económica? La situación, diría, casi ética, ¿no? La situación que hoy en día parece impensable, ¿no? Mira, partimos del contexto político y comentamos esto, si quieres, en detalle. Felipe González tiene una reunión con Rosón. Rosón es un reputado miembro de UCD, del gobierno de Adolfo Suárez, que había sido un buen ministro del interior. Todo el mundo sabía, aunque obviamente no se habían celebrado las elecciones, pero todo el mundo sabía que Felipe González iba a arrasar. Hasta el punto de conseguir 202 diputados y convertirse en un zar, pues no lo sabemos, pero que iba a arrasar y que iba a ganar por mayoría absoluta, seguro. Y le dice Rosón, Felipe, has hecho un buen trabajo en el ejército. Has, lo que ellos llamaban, y cito siempre, no, no, no son, o sea, yo cito siempre porque el libro se basa en eso, en mostrar y no decir, has limpiado el ejército, has limpiado el ejército, refiriéndose al pozo franquista, lo has limpiado, dice, y te lo han soportado. Si lo intentas con la policía, le van a dar una vuelta a las calles que te van a hacer imposible gobernar. Quiero que lo sepas y tú decidas. De hecho, Felipe tiene un, tiene un, un candidato para ser ministro del interior. Se lo tiran y al final acaba designando a Barrio Nuevo, pero Barrio Nuevo tampoco era del agrado del sindicato conservador. Y ahí es cuando tiene la famosa discusión con Villarejo, donde nos aseguran que Villarejo amenaza a Felipe González y por eso se va por primera vez de él, de él la policía. Y empieza a montar sus negocios paralelos, que luego si quieres hablamos de los inicios y demás, y empieza a montar sus negocios paralelos, porque amenaza, amenaza a Felipe, Felipe se enfada y se va. ¿Cuál es la gran paradoja de esto? Años después, metidos hasta el cuello en la, en la corrupción, elefantásica del Partido Socialista, o sea, Filesa, Ibercorp y demás, el ministro del, el ministerio del interior, teniendo Villarejo mejores medios que ellos, lo llaman y le dicen, oye, que nos tienes que ayudar con esto. Ayudar era básicamente seguir a los, a los periodistas, enterarte de cómo iban las investigaciones periodísticas y luego filtrárselo al gobierno para que pudieran exonerar al máximo posible o pudieran soslayar todas las consecuencias de Ibercorp, de Filesa y demás, que como se demostra a lo largo de la historia, al final fue inútil, pero recurren a ellos incluso después de haberlo echado Felipe González y hay todavía un dato más indicativo, a Villarejo está multicondecorado, o sea, porque todo el mundo ahora oscura de Villarejo. Ahora nadie le conoce, yo creo que en España nadie le conoce. Nadie reconoce, pero por qué casualidad que lo condecoró Arias Navarro, que bueno, se fue al País Vasco, él tiene su relato de que allí estuvo haciendo misiones especiales, es cierto que entrar al País Vasco en aquella época no era una cuestión de puede acabar en la cárcel, pero no, es que puedo acabar con un tiro en la cabeza o no. Lo condecora él, no lo condecora Felipe, por motivos obvios, por mucho que luego hiciera, pero claro, se lo amenazó, no lo condecora José María Aznar, pero lo condecora Mariano Rajoy y lo condecora José Luis Rodríguez Zapatero. Rajoy, si no me equivoco y hablo, el gobierno de Mariano Rajoy, si no me equivoco y hablo de memoria, son tres veces lo que lo condecora, pero con menciones pensionadas y condecoraciones pensionadas y demás, esos tres gobiernos, la dictadura, el PSOE de Zapatero y el PP de Mariano Rajoy y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, la conclusión mía es que ya sabéis aquella frase mítica que yo después de vivir en muchos países estoy completamente de acuerdo, el único idioma internacional que existe es el dinero. Pero bueno, en esa primera época de Villarejo, ese Villarejo que aún es muy joven, es alguien que antes de cumplir 30 años ya tiene una posición importante en los sindicatos de la policía, pero ya muestra algunos de los modus operandi que va a ir desarrollando el resto de su vida como el filtrar a policías, perdón, filtrar a periodistas noticias que a él le interesan, algunas modificadas. Cuéntas una anécdota de para mí uno de los periodistas fetiche, que de hecho me encantan sus libros, Mariano Guindal, que acaba yéndose, creo que hasta lo cuenta él mismo, tú haces referencia a uno de sus libros, que no he leído el libro de Mariano, he leído el tuyo, que él pasa una noche en un lupanar, vamos, una casa de putas, un videoclub sin vídeo, y tras haber tenido esa fiesta y haber bebido mucho, acaban teniendo un altercado en medio de la castellana a toda velocidad. ¿Puedes contar la anécdota? Sí, eso es divertidísimo, como lo estás contando perfecto. Están por ahí, están de madrugada, han bebido, están hablando de esto, de lo otro, y de repente salen a la Gran Vía, pasa un tío con un post, el tío le debe recriminar algo a Villarejo, baja del coche y de repente saca la pipa. Claro, coge el otro como si hubiera visto al mismísimo diablo, se monta en el coche y sale zumbando. Imagino que Villarejo le diría eres un pijo o algo parecido, porque tú imagínate quién tenía en aquella época un Porsche, bueno, sí, había gente en España con mucho dinero, pero es más habitual ahora por decirlo de alguna manera. Y es así la anécdota, también para definir al personaje y la testosterona que le ponía a todo, saca la pipa y le dice, bueno, tú vienes aquí, el otro sacó una barra de hierro y va a correr. Y Villarejo sacó la pistola. Y Villarejo le dijo, vale, pues muy bien, aquí estamos. Y claro, es que cuento esto porque posteriormente él llama por teléfono a Mariano Guindal al que le filtraba información para amenazarle que o le pasaba su fuente que le interesaba o bien iba a hacerle una visita y le iba a romper las piernas o sabemos qué, ¿no? Y Mariano Guindal acaba redevelando su fuente que esto es gravísimo. Al pobre Mariano Guindal en el golpe de estado también le lía la de Dios es Cristo porque se le ocurre a Mariano Guindal llamar a Casa Real para preguntar, oye, está el rey en Estoril con la familia y le dice, eso es una barbaridad, es un infundio, el rey está aquí, su familia está aquí, nadie se ha movido de nada, el rey va a apoyar además a la democracia para que todo siga y tal y entonces también lo llama y bueno, le dice de todo, según tengo entendido es tremendo. En ese sentido es que él se movía mucho así, es como te decía, cuando tenía que emplear Manudura la empleaba y cuando tenía que ser absolutamente persuasivo y están sus audios lo era, ¿no? Hasta un extremo enorme y cuando, ahora que dices, ahí es cuando se empieza a formar lo que conocemos ahora como Villarejo, hay un elemento que no se nos puede olvidar que es la grabadora, que es su ascensor a la clase alta y es también su condena. En principio de los años 80, creo recordar que bueno, cuando discute con Felipe y se monta por sí mismo, Villarejo en el año 80, del año 84 al 86, monta un par de empresas y una de ellas trae la primera tecnología a la grabación digital a España por primera vez. O sea, quiero decir que era un hombre, el Villarejo joven, era un hombre valeroso que se fue al País Vasco incluso a riesgo de que le pegaran un tiro en la cabeza y que cuando apuesta por un negocio, además el tío es ambicioso como tú bien decías y decía en inglés, en un panfleto decía en inglés, trabajamos dentro y fuera de España y tenemos calidad digital y nos han reseñado en Estados Unidos como referencia tecnológica en Europa y era cierto y él se afana en tener tecnología que es por eso por lo que por ejemplo el gobierno socialista recurre a él. Él tenía, llegó a tener, volvemos a decir lo mismo, en un país que tenía que reinventarse, que había sido arrasada por la guerra civil y que una guerra civil obviamente y para que también no se entiendan los milenials no es una cosa de lo que te recuperas en tres años, pues en todo ese lapso él tenía tecnología, llegó a tener mejor tecnología que el Ministerio del Interior, claro, hablamos de una España, de la famosa crisis, la famosa crisis que luego estallaría en el 96 pero que mucho antes obviamente hay inflación, hay carestía, hay, bueno, pues todo lo heredado, todo lo que habíamos heredado y además lo que entregábamos para entrar a la Unión Europea, en fin, voy a hacer un poco el contexto, ¿no? Pero hasta llegar ahí Villarejo llega a tener mejor tecnología, lo que pasa que como se suele decir ahora Villarejo se pasa al juego, Villarejo llega a Marbella, le abren las puertas de Marbella a través de su amigo el traficante de armas Museo Alcázar y llega y le dice a los árabes, oye, ¿queréis tener vigiladas vuestras casas y vuestras mansiones? Os voy a dar tecnología de la última, la tecnología se la compra, la compra en Tel Aviv, la compra en Israel y resulta que la tecnología sí les protege con un sistema brutal las casas a los árabes pero al mismo tiempo les captura información de sus conversaciones y información que manda el Mossad, o sea, es un genio de los negocios, ¿no? Dicho lo de genio de una manera muy incursiva. Además, además, en esa España a los 80 donde se viven casos ya prácticamente hoy olvidados de corrupción policial como el asesinato del Nani que es una... Lo contáis tú y Francisco Marco en el libro que es un... Hoy en día creo que sería un escándalo aún muchísimo mayor que entonces donde se intentó tapar, etcétera. Pero claro, Villarejo ha desaparecido a, digamos, que está en excedencia de la policía. ¿Cómo construye él en esa España de finales de los 80 donde empiezan a manejarse los dosieres de unos empresarios contra otros empresarios, de políticos contra empresarios, de empresarios contra políticos, de políticos contra políticos? ¿Cómo él acaba relacionado con los servicios secretos israelíes? ¿Cómo acaba construyendo ese imperio? ¿Cómo funciona el Villarejo que está fuera de la policía y acaba, digamos, creando su puesto en las cloacas del Estado? Villarejo, como decíamos, vuelve. En los 80 está fuera, ahí es cuando empieza a ser imperialitario y vuelve a la policía, como decimos con el PSOE. Margarita Robles, a la que odia profundamente, volverá a echarlo en el 94 y claro, Villarejo tiene mucho asiento en la Policía Nacional. Villarejo tiene mucho asiento porque de alguna manera no dejan de recurrir a él. Eso también hay que ser honesto en esto, quiero decir, si te condecoran y te llaman constantemente es porque te necesitan. Villarejo, una de las grandes tácticas que tiene es hacerse necesario o mejor dicho, lo que dicen siempre en el mundo de la empresa, estos lemas pueriles de acta imprescindible. Él lo llevaba a la categoría Champions League, él se hacía imprescindible de todas, todas. Villarejo al principio invirtió, como decíamos, en sistemas muy potentes, Villarejo tenía un gran don de gentes y Villarejo se empieza a codear o ha hecho una gran agenda de gente muy poderosa. Villarejo hace alguna historia para la cienciología, la que tiene problemas, porque la cámara... Perdón, la historia de la cienciología en el libro, yo recomiendo comprar el libro y leerlo, no solo comprarlo, la España inventada, porque... ¿Puedes contar la intervención de Villarejo en la cienciología, Dios santo? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Villarejo tiene un encargo en la cienciología, pero hay un tío que es como un arrepentido de la cienciología, que además tiene problemas con las drogas y claro, la cienciología se la quieren quitar del medio, ¿no? Entonces, ¿a quién llama? A Villarejo y hay un episodio perpéntico en el aeropuerto en la que al final casi acaban secuestrando al tío, ¿no? Acaban secuestrando a uno para hacerle chantaje y demás y al lado de una de las altas dirigentes de la cienciología y aquello acaba pues como Rosario de la Aurora, ¿no? Lo que pasa es que la cienciología pagaba muy bien entonces podías correr el riesgo. Él empieza realmente yo creo que es su gran primer trabajo privado es ese, pero él no abre las puertas del paraíso, él no abre las puertas del paraíso hasta que llega a Marbella casualmente cerca de su tierra. Ese eterna lucha contra ti mismo, las ganas de alejarte digamos de lo que fuiste, de convertirte en otra persona pero al mismo tiempo que te atrae constantemente a tu tierra, ¿no? Porque él en Marbella es donde tiene gran parte del imperio, donde ha tenido gran parte del imperio. En la noche marbellí con gente como Montserrat Casar o como el mismo Adrián de la Joya pues que por cierto hace poco me comentaban que la familia de Adrián de la Joya el padre que es un reputadísimo profesional si no recuerdo mal de la arquitectura me lo estaban diciendo no quieren ni verlo o sea directamente o sea no quieren ni verlo. El padre le dijo algo así como cuando te salga de esos caminos entonces viene y hablamos. Y entonces Villarejo él construye y él hace una cosa, él sigue teniendo asiento en la policía y claro él arremete todo el rato contra los detectives pero ¿por qué arremete contra los detectives? Porque realmente se ha convertido en un detective en una persona que hace trabajos de inteligencia para empresas, para políticos y para todo aquel que lo requiere y sobre todo que tenga mucho dinero para pagarlo. a partir de ahí Villarejo tiene la información por sus contactos y por su propia clave de la estructura pública de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y al mismo tiempo una actividad privada. Ya sabemos que el conflicto público-privado ahí se pega guantazo porque claro hay una cosa que se llama cohecho y otros tantos delitos que te pueden acusar. Claro, Villarejo tiene esa altura, esa información, esa potencia de información no la tiene nadie y si no la tiene nadie pues obviamente eres como eres un land sandstone del ciclismo, subes las montañas de Epo hasta las trancas y obviamente vas a subir siempre mucho más rápido que los demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que además Villarejo tenía una cosa que a mí me parece que es alucinante, lo escribía en un artículo que publicarán pronto que es el ADN de la rana. El ADN de la rana a mí me parece una genialidad, la gente lo recordará quizás por Parque Jurásico, el ADN de la rana es de donde extraían para luego crear los dinosaurios de manera falsa. El ADN de la rana según nos contaba una persona que estaba en las reuniones clave de Villarejo era lo que Villarejo le metía a los dosieres. Villarejo tenía muy claro que tenía que impactar al máximo a los clientes para que el cliente no se fuera con otro investigador o con otra agencia de inteligencia sino se quedara con él. Entonces Villarejo decía este informe no es suficientemente potente, a ver, cojamos esto de aquí y esto de allá y aunque sea mentira metámoslo ahí como podamos y construimos un relato, esto siempre según nos contaban a nosotros, y construimos un relato que al cliente lo deje pegado a la silla. Y claro, si unes que tienes un asiento en las estructuras del Estado, si unes que tienes una buena tecnología como investigador privado y que encima tus dosieres te los compran con un 70% de verdad y un 30% de mentira en muchos casos, pues tienes la cuadratura del círculo. ¿Cómo no ibas a amasar un interior? Y en la España de los finales de los 80 y principios de los 90 hay un personaje absolutamente clave en la economía española, diría que casi icónico y que quiso dar el salto a la política. Yo en un libro anterior de Rueda leí una anécdota en el que intentaron investigarle, se infiltraron incluso en la asociación satánica española porque sabía un rumor si Mario Conde formaba parte del satanismo español que no formaba parte. Pero bueno, es una anécdota totalmente delirante de estas que han ocurrido en España igual que cuando los servicios secretos intentaron borrar las cintas de los amoríos, supuestos amoríos de Bárbara Rey con el monarca del apellido en el que colocaron las cintas en un aparato, en un maletín y las cintas para borrar hubo un problema, empezó a salir humo y Bárbara Rey dicen que tiró un aparato electrónico extremadamente caro a la piscina porque pensaba que era una bomba. Mi pregunta es ¿cuál fue la labor, la relación que tuvo Villarejo con Mario Conde? Pues mira, Mario Conde, además he coincidido que he oído y he leído algo relacionado con esto y además que un día lo hablaba con Paco, con el coautor del libro, Mario Conde llegó a reconocer y estábamos delante o mejor dicho estaba delante Paco, Mario Conde dijo Villarejo intentó hundirme, hizo un informe tan chapuza que al final me dejó bien. Dice Mario Conde que tendrá muchas sombras, algunas luces, depende quién te lo cuente y quién quiera, pero que era un tipo brillante, de una inteligencia. Es un genio, es un tipo muy inteligente y hay muchos otros empresarios que han hecho menos que él y no han acabado en la cárcel, le acabó en la cárcel por una cuestión política. acabó en la cárcel porque ya sabemos que las ambiciones en este país cuando van acompañadas del talento suelen ser muy mal vistas siempre. Entonces, Mario Conde fue el presidente más joven, yo creo, de un banco de la historia y creo que lo seguirá siendo todavía y llevaba la carrera que llevaba y entonces él dice, claro, intentan destruirlo pero esa anécdota es genial cuando él reconoce y dice, ¿qué coño me estáis contando de Villarejo? Claro, también te lo dice Mario Conde cuya edad no se separa tanto de la de Villarejo, ¿no? Pero ¿qué coño me decís de este tío? Si este tío hizo un informe para destruirme y era tan chapuza que al final me dejó de puta madre. Claro, porque es que es la España de lo que estábamos comentando, la España de los dosieres, todo el mundo. de los dosieres. Todo el mundo y aparte en Madrid había que tener mucho cuidado y esto podemos reflexionar si quieres también al respecto de la profesión periodística y de la relación con Villarejo, ¿no? En Madrid había una circulación de dosieres impresionante en los años 90 y los redactores jefes y los editores de los periódicos tenían mucho cuidado porque mucho de lo que llegaban como en el argot de Villarejo era trucha, o sea, era malo, no servía para absolutamente nada, era realmente pescado malo. Entonces, tenían mucho cuidado porque, claro, podían publicar algo con, muchas veces eran trampas además, tú publicas esto y al siguiente te estoy denunciando incluso el propio que lo ha filtrado porque la guerra empresarial en España era la España del pelotazo, la España de la beautiful people y una España salvaje absolutamente, ¿no? Porque además fluía tal cantidad de dinero que iba y venía por España que, hombre, no te digo que fuéramos un paraíso fiscal pero que corría el dinero sin un control que poco tiene que ver con el que hay ahora, pues, entonces, en ese sentido que ahora había mucha información y mucha contrainformación, ¿no? Y todo aquel que destacaba además era objeto de estar investigado y ya te digo, los periódicos, mucha gente tenía muchísimo cuidado por lo que podían pasarte, ¿no? Y eso también es un ritmo que contamos en el periódico, ¿no? Al margen del seguimiento que le hacen algunos profesionales de la información. Claro, aquí te tengo que preguntar con una conexión del libro con la actualidad porque el libro continúa siendo actual. Todos esos periodistas que tienen información filtrada de Villarejo, en el libro se habla de otros comisarios, se habla de otros policías que también filtran. No entráis en lo que es la guerra, tocáis un poco el tema de la guerra de los comisarios. Hay un vídeo del Confidencial hace dos semanas narrando las filtraciones, los periodistas, etcétera. Pero este verano justamente yo creo que ha llegado al paroxismo, esta cuestión de los periodistas a los que se filtra información, digamos que prácticamente tóxica o información envenenada, información que es falsa, que se sabe que es falsa, que son las grabaciones que al final ha sacado Patricia López, la ex investigadora de Público. No es ningún secreto, ha estado en todos los medios, ha sido una de las noticias del verano, seguro que lo habréis escuchado. ¿Tú qué piensas del mundo del periodismo y no es cuestión ahora de nombrar a este periodista o al otro, pero en general ¿tú qué piensas del mundo del periodismo y de estas filtraciones y por qué se ha construido una España justamente inventada, que es el nombre del libro, con una ficción en muchos casos que se sostiene justamente en mentiras? Bueno, yo este tema que obviamente fue un tema de debate entre los dos autores que hicimos el libro, lo teníamos muy claro ambos. Para empezar, nosotros dijimos no vamos a hacer una diatriba contra la profesión, a pesar, porque sinceramente sería una estupidez por mi parte, que soy periodista y que tengo muchos compañeros, algunos amigos y gente que aprecio que incluso ha salido de los audios. Eso por ahí. Ahora, yo como periodista, yo te puedo contestar qué haría yo como periodista. ¿Me sentaría con José Manuel Villarejo a hablar con él? Sí. Si Villarejo me propusiera algo, ¿lo escucharía? Sí. Si Villarejo me da información, ¿qué haría? Haría lo que debería hacer cualquier periodista. Luego podemos entrar en el debate de si hemos llegado a un ritmo en la vida y en la sociedad que también, obviamente, se ha inoculado los medios de comunicación y que si la prisa y llegar el primero hace que no hagas bien tu trabajo, la ambición, lo que tú quieras. Podemos mirarlo de distintos prismas, el ético, el profesional, la propia dinámica de la vida, pero ¿qué haría yo? Comprobar las fuentes. Si es que es tan sencillo como eso, tan sencillo y tan difícil. Quizás no sea el primero, quizás me lo saque antes otro periódico, pero, chicos, a la larga, de verdad, yo pienso, como siempre, siempre me he decantado por la cualidad antes que por la cantidad, aún no siendo gilipollas y gustándome la cantidad como a todo el mundo, pero como siempre he abogado por la cualidad, lo que yo haría y con esto contesto a tu pregunta es me siento con Villarejo, recibo el material de Villarejo, pero compruebo hasta el último extremo qué es lo que me está contando este señor y lo compruebo contrastándolo con dos, con tres fuentes con las que hagan falta hasta saber si lo que voy a publicar es correcto o no es correcto y sobre todo si creo que lo que voy a publicar no es válido y lo tengo que publicar porque hay presiones de tu jefe, porque tienes que comer, porque tienes tres chiquillos, no seamos ingenuos que esto ha funcionado toda la vida igual y si no vayámonos a Balzac que tiene un par de libros sobre el mundo periodístico, El origen que ya te lo explica bastante bien o el mismo Gay de Mopassant en Bellamy podemos irnos ahí que es el origen digamos del periodismo moderno ¿no? vale, lo publico pero coño por lo en la voz por lo en la voz de La Fuente di que La Fuente te está diciendo esto oye, La Fuente me está diciendo que mañana le van a pegar un tiro en la cabeza a no sé qué presidente autonómico y perdón por la exageración pues chico me lo está diciendo un tío de La Fuente si tienes el valor ponlo en la boca de La Fuente pero no te lo atribuyas a ti como una cosa que has descubierto tú porque te vas a ir te vas a ir con todo el equipo eso es lo que yo creo ahora critico a los compañeros no ¿por qué? porque cada uno tiene sus circunstancias tiene sus circunstancias cada uno sabrá lo que hace sabrá lo que está atendido y es y es lo que hay ahora también había otro problema que es el que le compraba la mercancía Villarejo te decía esta mercancía es de primera yo te doy la mercancía de primera pero a cambio de darte la mercancía de primera que te vas a situar en la primera plana tienes que llevarte tres mercancías que están cortadas y claro entonces ahí ya entonces hay amigo entonces hay amigo ya y si te doy esta de primera las que están cortadas me las tienes que publicar tú verás la habilidad que le pones tú verás como eso es otra cosa que no porque lo sepa de ningún caso concreto pero que no soy imbécil y nadie y no somos tontos y sabemos cómo funciona esto ahora criticar a los compañeros cada uno hace lo que tiene que hacer también te digo muchos compañeros se reunieron con o algunos compañeros se reunieron con con Villarejo cogieron su información la contrastaron y la mera relación el hecho de que los vieran sentado tomándose un café los ha condenado en algunos casos de manera injusta y no es por ser corporativista sino porque en justicia también hay que reconocer que algunos nombres están manchados de manera injusta ¿tú crees que hay muchos periodistas en España a sueldo de las cloacas y a sueldo de los partidos? yo no lo conozco o sea yo no lo puedo demostrar no lo puedo decir o sea te puedo decir sí es lo que te decía antes Podemos muchas veces sin saberlo utilizado mantras lanzados por Villarejo desde la transición a nuestros días manda narices utilízale el argumentario de tu enemigo no lo que lo puedo decir porque no lo sé Jordi honestamente o sea no es por ser corporativista ni ser valiente o cobarde o nada no lo sé no lo sé a mí particularmente a mí particularmente nadie intentó comprarme y te aseguro que con el libro tenemos información muy potente en todos los ámbitos en el económico en el social en el periodístico nadie ha venido a decirme nada no lo sé quiero decir tampoco yo no soy editor ni hablo directamente con el propietario de un medio de comunicación ya sabes que comprar el verbo comprar tiene muchas connotaciones y se puede hacer de muchas maneras pero yo creo que la mayoría de periodistas y lo digo honestamente de mismo modo que todos nos podemos equivocar creo que la mayoría de periodistas pasa como con la policía ¿habrá gente que se equivoque a Drede? sí pero la gran mayoría trata de hacer su trabajo y a veces se equivoca por la propia dinámica de la profesión antes de entrar en tres de los temas más potentes del libro en mi opinión que son el tema de la corona el tema de Cataluña y el tema de Podemos que justamente es uno de los temas que cierra el libro me gustaría que hablaras de algo que apenas no entras nombras creo que dos veces el caso pero de pasada y no se analiza en el libro un caso que creo estoy convencido que va a ser el caso mediático judicial de 2023 por muchas razones por muchas muchas razones ¿por qué no habéis tratado el tema de la doctora Pinto y Villarejo? pues mira para que para que veas hasta qué punto el coautor de este libro Francisco Marcos tuvo un conflicto y está está enmarcado dentro de toda la operación Cataluña tuvo un conflicto bueno un conflicto fueron a por él Villarejo y su gente vamos es así está demostrado está judicializado y habrá noticias de ello y yo a Paco solo le puse una exigencia para hacer el libro hago el libro si no es personalista hago el libro si no es una vendetta yo no quiero hacer no quiero contribuir a seguir creando una caricatura de un señor que nació en un pueblo pequeño que se hizo policía que después llegó a comisario y después a un próspero empresario utilizando los métodos que sean los contamos lo que podamos contar pero no voy a contribuir a la caricatura y él me lo respetó y eso tiene que ver tiene que ver mucho con todo con todo este tema ¿por qué no la doctora Pinto? pues por una cuestión de buena praxis yo hablo con una persona que está en las reuniones clave de Villarejo Villarejo Manolo Redondo toda la gente que está en el núcleo duro y me explica una cosa que es evidente y esta persona está perjudicada por Villarejo por eso también quizás nos hablará y me dice no sé si te habrás dado cuenta en el libro pero hacemos mucho hincapié para dar la dimensión humana del personaje en una dolencia de Villarejo que es su espalda ¿verdad? contamos cómo le genera una ansiedad tremenda porque es una enfermera crónica y él está constantemente obsesionado con hacer ejercicio de hecho el día que lo van a detener contamos porque nos lo cuenta alguien que entra dentro de la casa cómo él está haciendo ha hecho su deporte y su tabla de ejercicio para la espalda ¿y por qué nombro esto? porque Villarejo tenía una dolencia tan cronificada que tampoco quiero decir basta con poner un telediario donde Villarejo aparezca para ver que va prácticamente encorvado por la calle que le cuesta muchísimo andar claro la doctora Pinto dice a mí me pegan una puñalada y el que me da la puñalada sale corriendo no hay más preguntas señoría que cambia que cambia la versión dos o tres veces por cierto cambia la versión dos o tres veces yo de verdad no soy ni juez ni parte en ese caso me da igual pero el caso el caso estaba sostenido en arenas tan movedizas que no quisimos entrar ahí y mira que hubiera sido sensacionalista mira que quizás de primera vez no se hubiera perdón Manuel pero ese caso ese caso y seguro que tú te harás informado ese caso es que merece una novela porque es brutal brutal sí, 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 sí claro y los mensajes y los encuentros y las amenazas y lo que haya acreditado quién es quién es el mentor el mentor de la doctora Pinto la hija del mentor es todo una cosa increíble perdón de quién es amigo ese señor bueno pues todo todo esto pero no es por nada sino simplemente porque creíamos que tocarlo era meternos en un fango que sinceramente porque era todo muy movedizo las versiones han cambiado 500 veces y porque sinceramente no sé qué se descubrirá y como tú bien dices no sé qué saldrá del proceso judicial no lo sé porque obviamente el libro estaba escrito hace mucho antes este libro se presenta en noviembre de 2020 pero ya te digo que fue un caso y sobre todo después de que alguien que digamos tenía mala opinión de Villarejo y al que Villarejo había hecho una putada me dice ojo pisemos un poco el freno hagamos la cosa con un poco de perspectiva y un poco de rigor puede ser malísimo en algunas cosas pero como decimos siempre el principio de la verosimilitud nadie es malo siempre o bueno siempre todo el mundo tenemos nuestros grises Villarejo habrá hecho muchas cosas mal pero hostia con una espalda que se resquebraja como si fuera un corchón de 90 años chico parece difícil que le vayas a dar una puñalada y salgas corriendo pues basados en ese en ese hecho es por lo que decidimos no desarrollar el tema teníamos mucha información al respecto podríamos haber montado un capítulo como te digo lo llevamos adelante lo damos al mundo a la vanguardia es portada al día siguiente pero a cuento de que entonces se nos cae ¿cómo vamos a hablar de Villarejo si no hacemos una voluntad férrea por ser objetivos y por ser rigurosos y ese tema al no poderlo amarrar bien y al tener la confesión esa que nos hace una persona de su núcleo duro decidimos no tocarlo vamos con los tres puntos más fuertes en mi opinión de la carrera de la segunda parte de la carrera de Villarejo si te parece empezamos por el la lucha contra el independentismo catalán ¿qué papel juega? porque ahora de hecho en los audios que han filtrado este verano de nuevo sale el tema de que hemos salvado a España o vamos a salvar a España ¿cuál es el papel de Villarejo en la lucha contra el independentismo? Villarejo con colaboradores que tenían en Cataluña colaboradores que entre otros van y entran y organizan un registro en la oficina de Método 3 de Francisco Marco porque sospechan que tiene allí documentos sobre Jordi Puyol y familia ¿no? el papel es básicamente ese es de una persona que desde Madrid cada vez que viaja a Cataluña intenta perseguir lo que es el independentismo no soy sospechoso obviamente de ni media simpatía por el independentismo ni por lo que pasó de la declaración unilateral de independencia que además de ser una cochambre procedimental fue una cochambre intelectual me parece mal todo lo que sea ir en contra de la ley pero aquí tenemos que hacer un matiz si han cometido un delito hay que investigarlos hay que perseguirlos y hay que sancionarlos si el juez lo dictamina sí pero un policía debe de actuar siempre con una orden judicial porque si no esto nos convertimos en otra cosa nos convertimos en la Argentina del 78 nos convertimos en tantos y tantos sitios en la en la Stasi y en tantos sitios lo que tú no puedes perseguir a nadie es por sus ideas aunque sean radicalmente contrarias a las tuyas o sea a la gente no se le persigue por sus ideas y esta gente estaba persiguiendo en Cataluña a la gente por pensar que eran independentistas ahora si cercan si cercan como hicieron la consejería de Hacienda se suben a un coche empiezan a destrozar todo alrededor y tal a esos tíos los cojo y no los saco de la cárcel seguramente o sea yo personalmente o sea mi opinión personal no tengo ningún problema en decirlo ahora si tú piensas que 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 Valencia es parte de los países catalanes como ellos dicen Perpiñán Toulouse y no sé qué y y lo piensas y lo hablas hasta donde yo sé eso hasta donde yo sé eso no es delito y que te persigan o te investiguen por eso sin orden judicial y demás una policía un cuerpo para policial haciendo investigaciones sumarísimas sin autorización del juez pues pues es el papel que se desembol que se desarrolló en Cataluña y que yo creo que hombre lejos de salvar España casi le creas un problema a España porque al final el germen que dejas hace más difícil la convivencia ¿y qué papel juega un personaje una mujer que nombráis mucho en el libro Victoria Álvarez que está es una cosa increíble porque está conectada con Villarejo con la el escándalo de la Camarga que por cierto acaba indirectamente luego con tu compañero autor del libro Marco en la cárcel además de ello con las declaraciones de Alicia Sánchez Alcamacho totalmente delirantes en la defensa de aquel caso luego el audio es un despropósito en sí escucharlo yo lo escuché en su época es verdaderamente parece que te tomas un poco de ayahuasca o un pedazo de peyote y tienes un viaje menos astral que escuchar el audio de la Camarga cuéntanos por favor qué papel juega en toda esta lucha contra el independentismo esa matajaria española que es Victoria Álvarez bueno el papel es clarísimo sale con con el hijo de Jordi Puyol el todopoderoso Jordi Puyol Ferrusola si no me equivoco y claro está dentro de la familia sabe un montón de cosas y es su amante porque nunca fueron nada oficialmente su amante o su pareja o llámalo me da igual no quiero ni media connotación machista porque no lo sería tiene una relación sentimental con él en un momento rompen y se acaba el chollo entonces a partir de ahí pues Villarejo muy hábil la capta y claro pues cuenta todo lo que haya que contar ¿no? a partir de ahí eso es el inicio de la caída de la familia Puyol ¿no? la familia Puyol empieza bueno yo no sé yo no sé si han caído nunca lo que te digo no sé si esa gente conocerá conocerá el suelo porque no sé si Puyol si los Puyol conocen el suelo no sé que les puede esperar a los demás pero claro es que antes de eso estaba Évole entrevistándole sobre la ética en la política creo que recibió el premio puede que recibió el español del año por parte de ABC pero bueno y daba daba lecciones de ética etcétera la destrucción de la imagen de los Puyol es evidente más allá de lo que ha ocurrido judicialmente y eso diríamos que es uno de los primeros ladrillos en esa destrucción hombre es que además tenemos que o sea Villarejo como buen gestor de crisis comunicativas porque lo ha sido para muchas empresas para políticos y tal no va a destruir porque no me consta en lo que hemos investigado ninguna acción de tipo violenta pero sí que va sí que te va a dar caña a tu reputación por todos lados y a veces duele mucho más sobre todo cuando tienes mucho que perder en negocios y en inversiones duele más tu reputación que incluso que te partan la cara entonces en ese sentido ahí obviamente quiero decir los Puyol los Puyol han acabado mal pero bastante mejor de lo que podían haber acabado si digamos el ataque no hubiera sido tan obvio por decirlo de alguna manera porque al final y porque creo que los Puyol están más protegidos de lo que pueda parecer bueno de lo que pueda parecer ¿a qué te refieres con que están más protegidos de lo que pueda parecer? sus relaciones sus relaciones con la corona sus relaciones con empresarios sin acabo es Cataluña ¿no? y Cataluña hubo un momento que movía a España ya ¿no? a nivel empresarial a nivel de creación de empleo y creación de riqueza pero hubo un momento que era el auténtico motor de este país de hecho no es casualidad los Juegos Olímpicos no es casualidad el dinero que se mete y hay un documental buenísimo sobre cómo se hacen los Juegos Olímpicos y hay una parte de cómo se hace políticamente claro se estaban dando de hostias ¿no? CIU el PSOE tal y cómo se organiza aquello y cómo se intentan poner de acuerdo porque claro unos querían que fueran lo más catalanista posible y tocando el independentismo los otros querían que fuera un mérito a nivel nacional como país y bueno en todo eso obviamente hay mucho dinero y mucha influencia y los Puyol la tuvieron ¿no? lo que pasa que claro que desde este punto vamos a ver los Puyol lo tuvieron y desde luego los Puyol han hecho muchas cosas que no son ni buenas ni claras pero volvemos a lo mismo es que al final pasa una cosa cuando tú crees que puedes salvar un país o lo de salvar España a mí siempre me hace mucha gracia pero lo hace de un modo un tanto truculento por decirlo por definirlo de alguna manera al final lo que le estás haciendo casi es un favor al presunto delictivo o al delictivo ¿no? porque al final oye casi que acabas casi que acabas poniéndolo en una posición de perseguido a pesar de estar haciendo cosas mal ¿no? y obviamente lo que te decía antes al final hay unas actuaciones que están demostradas con la connivencia colaboración impulso de un determinado ministro en ningún sitio por muy en desacuerdo que estés se puede perseguir a la gente por lo que piense si es que el pensamiento debe ser libre siempre otra cosa que sea constitutivo de delito otra cosa que vayas como decíamos antes cerca que es la consejería de Hacienda las revientes otras cosas que tú digas que has declarado la independencia y que rompes eso es delito está recogido en la constitución luego ya podemos entrar en que si la constitución es justa se habría que reformarla si va a hablar e insisto no tengo la más mínima simpatía por el movimiento independentista ni regionalista ni hostias pero no puedes perseguir a la gente por sus ideas porque si las persigues conviertes a cuatro chalados en unos mártires y eso es lo peor porque la posición de mártir es muy agradecida siempre es muy agradecida aunque lo que esté defendiendo sea una patochada además justamente y relacionado con el tema este mismo verano otros de los audios que han aparecido han aparecido este verano muchísimos con Villarejo es que está literalmente discutiendo muchas de estas cosas o cosas relacionadas con cobros de estas cosas con secretarios de estado con ministros no hay ningún secreto está publicado por el país sus conversaciones con Cospedal el país entiendo que habrá hecho sus comprobaciones para averiguar que sus audios no están manipulados además creo que forman parte también muchas de las grabaciones de la causa Tandem que será juzgada será bueno acabará siendo juzgado todo el hecho que es por cierto amplísimo en los próximos años como acaba literalmente Villarejo teniendo casi línea directa con ministros y siendo como alguien que es capaz de amenazar al secretario de estado y una conversación con Francisco Martínez en el que Francisco Martínez literalmente se le nota el miedo le dice Villarejo tú te crees pero se dice que una pocecita ¿sabes cuando alguien no tiene la ascendencia para hablar con otro? pues es lo mismo y mientras Villarejo está comiendo una almendra o algo y está comiendo es una cosa totalmente increíble delirante la conversación en el restaurante ¿cómo ocurre eso? políticos al más alto nivel como ministros secretarios de estado tengan miedo de Villarejo pues por lo que pudiera saber de ellos se han servido de él él a través de la grabadora insisto es el anillo de poder de Villarejo ¿vale? lo que lo subió y lo que lo destruyó a través de su grabadora grabó a todo el mundo durante décadas como se sabe o sea es que estamos hablando de no sé si eran cuánto eran 40.000 terabytes y 500 no sé si estoy diciendo una barbaridad 500 y 500.000 horas de grabación equipos para hacer 500.000 horas de grabación toda una vida grabando y además el tío la verdad es que actualizándose tecnológicamente cosa nueva que salía cosa nueva que iba adquiriendo para grabar más y mejor entonces por lo que pudiera saber de ellos obviamente tú tenías la necesidad de que destruyera o que te informara sobre los rivales contextuales un gobierno hablábamos del PSOE en su momento Filés Ibercon necesitaba que te informara sobre los periodistas que los hubiera controlado que los espiara el PP ante el avance independentista en Cataluña ergo ante la merma de votos para ellos necesita que esto se persiga y que además queden como la gente que consiguió erradicar el independentismo que ya vimos que lo único que consiguieron fue espolearlo ahora volvió a bajar el suflet pero en un momento esta policía patriótica como se llamaba lo puso el independentismo en la cumbre del Everest un independentismo de mí perdona que insista llamado por unos políticos que de verdad son a la política los que Paco Porras y Tamara Lamala a la televisión han hecho cosas que de verdad que tú dices esto es folclore del peor bueno pues a esa gente con esto de perseguir las ideas los legitimizaron como mártires entonces ¿por qué esa capacidad para hablar con ministros? pues porque los ministros se han servido de Villarejo es que claro Villarejo parece un ser omnímodo que aparece por ahí y de repente sabe cosas y qué casualidad que está hablando con un ministro oiga Villarejo ha sido una herramienta muy útil para muchos gobiernos para muchos políticos y para muchas empresas claro Manuel pero es que encima hay conversaciones con bueno con miembros de la judicatura hay alguna que a mí me alguna publicada por el país que pone los pelos de punta porque no sabemos cómo pudo influir esa intervención quien quiera no me quiero buscar problemas quien quiera que vaya al país que escuche los audios y es verdaderamente peligroso que se una con ese me parece casi más peligroso que que se reúna con políticos en el libro lo contamos en el libro lo contamos por ejemplo hay una relación muy paradigmática no sé si te estás refiriendo a ello él empieza llevándose fatal con Garzón el juez cuando Garzón le propone cuando Garzón empieza a perseguir a Monser Alcasar él le dice le dice a Monser Alcasar págame tanto y yo te limpio la imagen en los medios de comunicación y trato de salvarte de aquí porque lo quería procesar o lo procesó este Garzón por los años él llega a tener mucha cercanía con Garzón y no solo con Garzón sino con Dolores Delgado todo el mundo sabe quién ha sido Dolores Delgado esa grabación yo creo que Federico Jiménez los Santos no había semana que no hablara de ella claro pero quiero decir esto no es que lo opine Jordi o lo opine Manuel esto es que está en un audio grabado donde se distinguen perfectamente las voces y la conversación está ahí ya lo sabemos lo que dijo Dolores Delgado lo que dijo incluso de Marlaska y donde ha estado Dolores Delgado después que ahora la han sustituido es que es que quiero decir por eso por eso la reflexión de vale Villarejo ha sido muy malo en el acervo popular en la opinión general Villarejo ha sido muy malo Villarejo es una lata de Andy Warhol es un elemento pop que todo el mundo lo conoce pero qué malo es pero oye no es que a Villarejo lo contrató alguien a Villarejo le permitió hacer esa actividad a alguien o sea Villarejo como decíamos antes principio de verosimilitud nadie es malo todo el rato ni bueno todo el rato y a Villarejo fue una herramienta muy recurrente para muchos gobiernos luego ya se empiezan a cruzar los intereses de repente el gobierno X que haya recurrido a Villarejo ve como Villarejo le está atizando a la corona que casualmente ellos están muy próximos a la corona y si te van a la corona les toca a ellos y me da igual ahí hablo de PP y de PSOE que los dos son abiertamente y declaradamente monárquicos y borbónicos en este caso y claro de repente ves que el tío del que tú te has servido para hacer no sé qué le está pegando una hostia a algo que tú no puedes ni tocar porque sabes que si lo tocas al día siguiente dejas de ser presidente del gobierno o en las próximas te sacas 20 escaños por mucho que haya sacado en la historia 190 o 102 como Felipe González claro has metido el tema de la corona me gustaría casi bueno casi acabar con él con el tema de la corona antes de ir a las preguntas de los oyentes pero antes de eso hablemos un poco de la destrucción o el intento de destrucción de Podemos que es algo que tratáis en la última parte del libro lo que vemos es que no es el único excomisario o no es el único policía de hecho no es el autor de uno de los informes más conocidos hasta donde yo sé en el mismo audio dice dice él ¿a quién la ha colocado? pregunta Ferreras en esta bacalada a Eduardo dice bueno esto en Eduardo bueno no voy a nombrar el policía al que se refiere Villarejo pero en el libro nombráis a diferentes policías que digamos que están en una situación turbia una situación una situación digamos que casi en la penumbra y yo te tengo que preguntar directamente ¿cuántos Villarejos hay en España? Muchos muchos lo que pasa es que Villarejo fue el más notorio porque además fue el más persistente mira hoy pensando en la entrevista he salido a correr un rato por ahí porque me gusta desestresarme así y pensar un poco en lo que voy a hacer después ya de manera más creativa me pongo por la noche a escribir o a estudiar un poco y a saber por dónde quiero tirar y estaba pensando en la entrevista que iba a tener contigo y pensando caía en la reflexión de que todo esto es por una mera cuestión de permanencia o sea llegar tiene llegar tiene mucho mérito llegar a amasar ese poder entramos luego en disquisiciones éticas y morales pero llegar a amasar ese poder tiene un mérito es indudable tienes que llevar una carrera muy cierta pero mantenerse es complicadísimo Villarejo se ha mantenido durante casi medio siglo ahí en el epicentro del poder se ha mantenido ahí y es por eso es el Villarejo que más destaca pero gente que dé información que mueva información que lleve información nosotros siempre insistimos 60 de 60.000 un árbol generoso y fecundo con unas pocas manzanas podridas pero las que fueron tuvieron mucha fuerza y te voy a decir una cosa el pecado original o uno de los muchos pecados originales que tiene nuestra actual democracia viene justo de cuando se estaba gestando y sin poner el dedo encima y que se me entienda el contexto el pecado original viene de Felipe González el político el presidente del gobierno seguramente más poderoso que ha tenido este país más influyente con un carisma más alto seguramente la historia cuando pasen 200 años y nosotros no estemos así seguramente será evaluado con una potencia retórica y tal él tuvo la famosa pastilla roja y la azul de Matrix a él se lo advirtió un político de primera división como era Rosón y le dijo si no limpias la policía nacional de lo que llamaban el búnker franquista o sea la gente que ya entonces quería permanecer si no lo limpias condenarás España pero si lo limpias condenas a tu gobierno y González que había hecho el gran esfuerzo de limpiar las fuerzas armadas no se atreve a limpiar a la policía y aquellos de entonces los miembros del búnker franquista de entonces son los mismos que los de ahora cruzas fechas cruzas nombres y algunos han muerto ya pero hay otros han sido presidentes o sea han sido jefes de seguridad de empresas notorias de grupos notorios de tal y ha habido varios porque eran eran varios y varios con mucho poder y fueron los de entonces muy jóvenes han sido los que son ahora y los que han pasado muchos de ellos han pasado por la Audiencia Nacional a dar explicaciones y seguramente tengan que seguir pasando pero son los de entonces y ese pecado original como otros que cometió entonces y no es porque yo tenga ningún tipo de aversión especial la PP o la PSOE fue el pecado original de Felipe González que lo tuvo en su mano ningún presidente con tanto poder como Felipe González ninguno en una España donde además una persona que hablara bien dado que veníamos de donde veníamos y que la analfabetización era un hecho un hombre con aquel encanto y con aquel carisma no se atrevió a hacer la obra completa seguramente porque a lo mejor no hubiera podido y seguramente porque hubiera cualquiera de nosotros lo hubiera hecho así pero el pecado original de nuestra democracia o muchos de ellos viene de entonces permaneció aquel grupúsculo aquello que llamaban y no lo digo yo lo dicen las fuentes del libro el que llamaban el búnker franquista permaneció hasta nuestros días y de aquellos polvos estos lodos ¿y tú por qué crees que a ver lo voy a construir de una forma distinta ¿cómo crees que se dio toda esa unión del engranaje porque ni siquiera diría que fue de un comisario o de un ministro fue el engranaje del Estado para luchar contra Podemos porque vimos periodistas colocando información en la que yo personalmente convencido estoy convencido que algunos de ellos sabían que no era que no era FETEN hemos visto a políticos literalmente en las grabaciones los hemos escuchado hablar de Podemos intentar encontrar algo contra Podemos hay que encontrar algo contra Podemos ¿no? que es este tipo de grabación en cualquier yo diría que en Estados Unidos tendrían que dimitir todos los que están en esas grabaciones así ¿tú por qué crees que el sistema mal engranaje intentó destruir a Podemos? Jordi, yo que afortunadamente todavía no tengo muchos años pero que estoy curado de curado de de candidez creo que esto pasa esto pasa en muchos más sitios de los que nos pensamos en muchos más países y que cualquier fuerza insurgen bueno tienes el caso lo contamos en el libro ¿cuál fue el primer me gustaría preguntarle a la gente hacer una encuesta por la calle a nivel periodístico y preguntarle ¿cuál ha sido el primer partido populista que ha habido en España? en la historia reciente de la transición hasta ahora creo que muchos te dirán Podemos o algunos te dirán Vox o muchos te dirán Vox y Podemos pero el primer partido populista ¿cuál fue? Jesús Gil el Gil fue el primer partido que basándose en lo que es un populismo de libro empezó a ganar terreno en la tarta del sur de España cuando ganó una parte a nadie molestaba Jesús Gil era un personaje simpático también carismático también con muchas sombras y cuando empezó a ganar más ya empezó a pensar en Ceuta ahí en Melilla y por qué no si el Gil fue hora por él y hay un señor llamado José Manuel Villarejo en misión especial que fue a Granada que fue a Marbella perdón habló con Roca quiero decir no es porque voy a tratar de explicarlo de manera sencilla no es porque a Podemos por su excelencia le tuvieran una especial manía es porque todo lo que ataca al establishment y a la gente que amasa el poder y por tanto amasa el dinero amasa las influencias y tal no le gusta que aparezca nadie para comerse parte del pastel es tan sencillo como eso y lo ha demostrado el PSOE y lo ha demostrado el PP pero porque el PSOE y el PP son muy malos no porque el PSOE y el PP son los que ostentan el poder en este país desde hace décadas y nos retotraemos si quieres alianza popular y ya la situamos desde el principio de los inicios y digo inicio a partir del 78 hay una entrevista muy peculiar hecha en mayo hace nada a Villarejo en TV3 donde le pregunta la presentadora del programa si España es una democracia y Villarejo responde España es una democracia tutelada y explica es muy divertido porque explica a ver los servicios secretos españoles estaban controlados ya en el franquismo por una organización llamada La Forja yo nunca lo había oído pero bueno él decía La Forja La Forja dice esto ya viene de atrás parece que sea un periodista de investigación Villarejo o un miembro de Podemos sea candidato a alguna alcaldía de Podemos me llama poderosamente la atención pero claro en estas circunstancias y él siendo como uno de los actores de esta lucha contra un nuevo partido que quiere su cuota de poder y los partidos tradicionales no quieren cederla y esto en España es una de las causas de destrucción civil le pasó también a Mario Conde en mi opinión le pasó a Jesús Gil esto no quiere decir no estoy diciendo Jesús Gil fuera alguien honrado no me estoy metiendo en eso claro obviamente sabes cuál es el problema de esta sociedad Jordi o de a dónde hemos llegado que uno tiene que hacer los subtextos cuando está dando un argumento quiero decir porque dice bueno es que yo le estoy diciendo que sugiere la Virgen de Fatima no si se puede decir que estuvo perseguido y que tal al mismo tiempo que bueno ahí está su obra por llamarlo de alguna manera y cometió sus fallos muchos y coño estuvo en la cárcel y no estuvo digamos porque aquel día llevaron una camisa fea o sea que pero el problema es que hemos llegado a tal punto de susceptibilidad y sobre todo de partidismo que es que si no haces un subtexto a lo que vas comentando y es a veces cancillo pero lo estaba entendiendo perfectamente bueno y claro yo entiendo perfectamente que en estas circunstancias tanto el PSOE como el PP vieran a Podemos con peligro porque claro si se hubiera dado el sesor paso que estuvo a punto de darse quizá el PSOE hubiera acabado siendo el PASOE español hubiera sido un escenario posible y hay mucha gente miles de personas decenas de miles de personas que no quieren perder toda su vida todo lo que han sido y desde luego van a luchar de una forma u otra por evitarlo aparte de la cuestión ideológica que es un factor en mi opinión también de si este iba a llegar al comunismo a España unos lo utilizaban de forma yo creo que tortícer otros también lo creían que pensaban que España iba a ser no sé Cuba o algo similar Jordi sí que te digo una cosa ideológicamente creo que cuando vas por el 70 y mucho a partir del 80 por supuesto todos estos mantras de llega al comunismo esto va a ser la gente dice no me cuentes milongas esto han ido a por esta a por esta gente porque era una amenaza para el establishment y para los engranajes del establishment que luego podemos 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 hacer un programa aparte debatiendo de si hubiera sido mejor con ellos sin ellos si es mejor un turismo pacífico PP PSOE y cómo estamos mejor se puede analizar todo eso pero desde el punto de vista del contexto político y de la amenaza coño tú te estás comiendo un trozo de tarta que te encanta y de repente viene un tío a meter la cuchara y a llevarse un trozo y tú dices coño pero si tengo hambre y me estoy tomando un café estupendo aquí porque me tienes que quitar un trozo de tarta y claro tú te quieres comer tu trozo de tarta cojonudo todos los domingos porque es tuyo y es un derecho que tú te has ganado además a ir a esa dulcería y que nadie te meta la cuchara en la tarta y la metió Jesús Gil el primero en mucha menor medida y cogieron a su hombre de confianza de Roca hasta que Roca mediante Villarejo y está contado en el libro en Malaya hasta que Villarejo y luego Villarejo por otra parte además en ese sentido es implacable al que no cumple si él cumple y a él no le cumplen desde luego lo que le pasa a Roca que al final lo dejó caer pero a través de Roca cogieron y le cortaron las alas a Jesús Gil pero rapidísimo y entremos en el punto final que es el punto que para mí provoca mi opinión tú evidentemente sabrás mucho más sobre el tema y quiero plantearte una cuestión sobre ello que es la monarquía él tiene digamos los redaños de intentar ir como una especie de Quijote andaluz en lugar de Manchego a cargarse a la monarquía española nada menos que se acaba yendo a Londres a una es que yo lo estaba leyendo en el libro y ya lo sabía porque le ves algo y lo sabes es como cuando lees un evento de la segunda guerra mundial y dices pero ya sé cómo acaba esta historia sé que esto fue así pero lo ves escrito y dices pero cómo cómo pudo a ver en una conversación en un salón de una mansión estar Villalonga ex presidente de Telefónica ex amigo de Aznar con Villarejo con Corina la ex amante la ex amiga ¿cómo era? amiga tierna no, no era amiga amiga entrañable amiga entrañable amiga entrañable en toda aquella cosmovisión que se creó aquella imagen de Marvel que destruyó la imagen de la corona que aquí en España se nos ha vendido que la corona española el matrimonio era como era un love story era love story era Meg Ryan y Tom Hanks y bueno llegó Corina y rompió hizo añicos esa imagen que se había creado además con una Corina que la verdad leyendo las transcripciones de las conversaciones y que colocáis alguna en el libro a mí me resulta inexplicable que Villalonga estuviera ahí con el cargo ocupado que Villarejo tuviera la osadía de soltarle ese órdago a todo el estado además al general Sainz Roldán indirectamente esto en las grabaciones de este verano también se ve y yo a la gente que me ha podido hablar del general Sainz Roldán me dice que es una persona honorable una persona muy carismática seria eso tengo entendido y que plantearle un órdago a alguien así que además quería defender al estado literalmente alguien que se considera a sí mismo como un defensor en el buen sentido de la palabra en el buen sentido de la palabra de España no quiero hacer aquí ahora nada nada casposo pero simplemente la visión de alguien que es un militar y lucha por lo que cree y lucha con honor hasta el punto bueno a mí lo que me han a mí lo que me han informado la gente que me ha hablado de ello pero echar ese órdago nada menos que al CENE y a la corona al estado y que se presenta ahí el expresidente de Telefónica la examante de Villarejo yo eso es increíble lo puedes explicar por favor te explico hay varias tienes varias connotaciones la argumentación que has hecho que estoy completamente de acuerdo el archienemigo el archienemigo de Villarejo es digamos el enemigo recurrente también para clientes y demás es el CNI pero no el CNI actual con Félix Ayrodán que también acabó siendo su archienemigo sino tradicionalmente porque lo que hablábamos antes la permanencia el Centro Nacional de Inteligencia para los intereses de Villarejo siempre una amenaza para su permanencia para su estatus y su situación en la parte alta del establishment que estamos hablando cuando empiezan los problemas los problemas con el CNI o con el Servicio de Inteligencia Españoles no empiezan con Félix Ayrodán nos tenemos que retrotraer a la época del País Vasco en la que cuando se empieza a recrudecer la violencia de ETA el Estado llega y dice ahora van los militares de los servicios de inteligencia porque esto ya se está empezando a poner feo 120-120 muertos al año y tenemos que atajar esto recordemos cuando Villarejo llega en ese momento en el que el gobierno de Franco todavía no se toma muy en serio lo que está pasando en el País Vasco lo reprime le pega lo que sea pero no se lo toma muy en serio luego escaló hasta el punto que hemos visto son casi 900 víctimas de la banda terrorista ahí es cuando a ellos lo desplazan la primera vez y Villarejo queda muy marcado queda muy marcado por lo que le pasa allí entonces ha habido varias veces que sus intereses han chocado con los intereses del CNI hay una anécdota que es brutal de la guerra de Irak y ahora vuelvo a lo que me habías preguntado en torno a Corina en la guerra de Irak Villarejo asegura que le intenta vender a la CIA unos informes diciéndole es cojonudo esto intenta venderle a la CIA unos informes diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak claro ¿quién se lo había contado? su amigo Muncher Alcázar la Virgen Santísima si Villarejo es la prueba representa que da las pruebas de que hay armas de destrucción masiva y ya hubiera sido como la guinda del pastel claro y no viendo esto dice a ver según nos cuentan a nosotros y podemos demostrar dice a ver aquí lo que hay que hacer sobre todo es trazar un plan para cometer el magnicidio que es quitarse de enmedia Saddam Hussein y muerto el perro se acabó la rabia básicamente es lo que le dice cuando la CIA le dice que no le va a comprar aquello va al gobierno de José María Aznar que Aznar tampoco quiere y el CNI estaba obviamente se entera de eso y se lleva las manos a la cabeza porque el CNI estaba desaconsejando absolutamente la intervención de España en Irán o sea no cree en aquello Aznar no los escucha pero no cree en aquello pero tampoco escucha a Villarejo luego viene la teoría de la conspiración la famosa teoría del 11M que por ser un tema tan sensible y por tal lo tratamos con mucho respeto y además quiero decir ya está todo más que visto sabes que no ahí viene su otro enfrentamiento y los últimos son con Félix Ayr Roldán porque ya es como un enemigo recurrente siempre el CNI y él la culpa de todo la tiene el CNI como dicen los Cecilios que le llama a él en su jerga en su jerga genial le llama a los Cecilios y a los Cecilios la tienen básicamente la culpa de todo ¿qué hace con Corina? que es a lo que vamos es un Quijote en contra de la monarquía porque cree que la monarquía está pudriendo el Estado y para salvar a España hay que librarse de mucho más sencillo que eso Jordi Corina es la pistola humeante que es el puente de plata si quieres hacia la jubilación dorada de Villarejo Villarejo dice yo tengo lo de Corina yo insinúo que tengo lo de Corina es más filtro dos o tres cosas de Corina y a mí no me toca a nadie en este país y yo nunca voy a pagar por los pecados pendientes que tras tantas décadas y décadas porque ya se empezaban a saber muchas cosas de Villarejo mi seguro de vida mi seguro de jubilación se llama Corina y con esa información él intentaba pasar lo que le quedaba de vida tranquilamente en su casa en el Montecillo ahí en Boadilla que según nos han contado es una casa espectacular y tranquilo no es una idea es que es el libro creo que es interesante por lo que te descubre de la España que se inventaron para no contar la España real lo que estaba aconteciendo pero al mismo tiempo y nosotros por eso queremos lo que lo hemos querido tratar casi al modo norteamericano de redacción de crónica de crónica periodística son unos actos desposeídos de mucha mítica y mucha mitología la mítica y mitología se la han añadido gente que casualmente conoce poco el tema pero de verdad cuando te acercas hay cosas tan tan pedrestes como yo con esta información insinúo que la tengo que ha sido un modo super andy mucho enseño la patita dejo caer un audio una conversación por ahí y a mí no me va a tocar nadie el rey Juan Carlos I o Juan Carlos de Borbón si lo queremos enunciar de otra manera está fuera de España cierto y ha estado en el ostracismo mucho tiempo ya veremos si vuelvo o no pero Villarejo ha acabado de la cárcel bueno de hecho esto conecta además con otra conecta esta animadversión entre el CNE y Villarejo cuando hay una anécdota que relatáis en el libro que a mí me parece surrealista donde hay un empresario ruso Villarejo Villalonga e intentan acabar conectando un software de encriptado con una potencia no alineada con España lo cual iba a enfadar a Estados Unidos y tiene que acabar interviniendo el CNE Villalonga sale de eso que no entiendo un empresario que ha sido preexpresidente de Telefónica que se meta ahí es increíble claro el CNE tiene que entrar en esas cosas eso es el trabajo oscuro que no se publica en los medios al CNE entra o sea al CNE lo avisan y le dan el toque varias veces de que Villarejo está trabajando para otros países tú imagínate un hombre con asiento en la fuerza y cuerpo y seguridad del estado de tu país con conexiones y seguramente teniendo información trabajando para otro país a mí me parece que aquí hay una X o varias X y hay una clave o varias claves que quizás nunca sepamos que quién es realmente Villarejo siempre dice lo mismo yo tenía autorización yo tenía permiso para hacer lo que hacía ¿dónde está? hombre yo me imagino que eso no es como un pagaré ¿no? que dice o como un bizum yo le digo te mando el 1.50 del café que nos bebimos el otro día te lo paso entonces no se hace así pero ¿quiénes son la gente que le permitían hacer estas cosas? porque claro llegaba al CNE y se ponían las manos en la cabeza no es eso ese es el caso por ejemplo de Guinea Ecuatorial que es el que desencadena todo esto una denuncia anónima que dice que Villarejo y un grupo de gente está ayudando a uno de los hijos de de Obian del dictador guineano en la lucha sucesoria con su hermano entonces ahí empiezan a investigar ven que ha habido trato de favor en fin los elementos delictivos que tuvieran con los aeropuertos con otro de los de los comisarios amigos de Villarejo y todo este tipo de cosas que es realmente la palanca ahora que está tan de moda la palabra palanca es la palanca que lo desencadena todo ¿no? entonces ahí pues pues yo creo que que se explican muchas cosas ¿no? y sobre todo la actividad de Villarejo colaborando o haciendo trabajo para otros gobiernos o para otro servicio de inteligencia claro ponían muy nervioso al servicio de inteligencia español que al fin y al cabo dice la teoría y yo sinceramente me la creo y es un libro que tiene mucha fuente del Centro Nacional de Inteligencia es la gente que se ocupa de manejar la información para que nosotros podamos vivir lo mejor posible oye fallarán pues como todo el mundo pero creo que la labor que hacen en general en general es bastante loable y esto es una opinión muy personal además claro a medida que ibas diciendo cosas hay más notas del libro que aparecen en mi cabeza pero hay algo que no no me gustaría cerrar y pasar a las preguntas de los oyentes sin preguntártelo ahora Villarejo ha pasado por la cárcel se acabará juzgando todo lo relacionado con Tandem pero esto significa que todas las cloacas de España todas las cloacas del sistema han sido limpiadas o queda mucha suciedad por debajo de la calle en España yo creo fíjate lo que te voy a decir quizás sea políticamente incorrecto creo que los desagües tienen que existir para que corra el agua pero al mismo tiempo creo que deben de estar muy controlados no sé si esos desagües solo pueden estar en manos del Centro Nacional de Inteligencia a los que se les presupone y yo creo en su honorabilidad y en su trabajo impecable que defienden los intereses del país incluso por encima de los individuos a veces esto tan americano que sale en las películas y nos parece la hostia y si pasa aquí en España nos va a decir una fascistada el bien general incluso por encima de los individuos recordemos los ataques el famoso ataque al World Trade Center cuando hay otros aviones que se dirigen a sitios estratégicos y que los van a reventar y hay un caza que derriba uno de los aviones se han perdido 200 vidas pero seguramente hemos evitado que en las noticias salgan que han destrozado el Pentágono entonces salvando las distancias yo creo yo creo que que la labor del CNI está ahí y creo que las cloacas van a existir siempre sinceramente lo que pasa en todos los países además el otro día te oía en un programa tuyo porque estuve buscando algunas cosas y te oía en un programa tuyo hablando de estabais hablando de Villarejo también y me un comentario que hiciste sobre un periodista muy renombrado que al que acusaban de ser parte del Centro Nacional de Inteligencia y tal y dice esto cómo puede ser y tal y yo pensé rápidamente en John Le Carré un periodista asentado en el periodismo y que bueno al fin y al cabo un periodista maneja información el Centro Nacional de Inteligencia maneja información y pensaba en John Le Carré que ese ha sido uno de los escritores más célebres desde el punto de vista de venta me parece que ha dejado un patrimonio de 80 o 90 millones de libras esterlinas y que sin embargo era parte de de MI5 si no me equivoco y al mismo tiempo fue un escritor notorio y al máximo aparte de una cabeza privilegiada podemos catalogar que lo ideal sería en un mundo ideal no sé si la última frase del libro la verdad es que como lo sacamos en noviembre de 2020 no me acuerdo de todo literalmente la última frase del libro decimos citamos a un creo que un político británico bueno no creo no citamos un político británico no me acuerdo ahora mismo del nombre no sé si era Wellington creo que era Wellington decimos algo de España es ese país donde dos más dos nunca son cuatro entonces cambiará o sea es muy al hilo de la pregunta que tú estabas haciendo cambiará esto la situación del país bueno deseemos deseemos no todo suerte porque porque va a ser difícil lo ideal que hubiera unas cloacas buenas algo que llevara la corriente del agua que la transformara esto ahora que está tan de moda la cosa esta que me horroriza de la agenda 2030 y la agenda 2050 que todos somos muy globalistas y todo ese tipo de cosas pues ahora que están tan de moda están tan de moda esos mantras ojalá hubiera algo sostenible y transformable que transformara la parte negativa que siempre va a tener la sociedad los impulsos negativos en una energía nueva y que así se regenerara pero oye es que existió existió Grecia existió Roma existió el imperio español y al final los comportamientos pasan las épocas cambian los contextos pero los comportamientos que son los del individuo se parecen más de lo esperado a pesar de que hayan pasado a lo mejor 2000 1000 3000 o 1400 años ¿tú crees que Villarejo se pondrá en contacto con vosotros contigo y con Marco a raíz del libro? nosotros nos pusimos en contacto lo cuentas lo cuentas en el libro que nos contesta nos contesta a la carta a la carta que manda no lo sé la verdad yo espero que si me quiere decir algo que no me pegue un susto que me mande un mensaje un whatsapp o algo y me diga quiero tomar un café no, no lo sé no lo sé yo vuelvo a lo mismo Jordi no ha sido un libro que ha contado la historia de España a través de uno de sus personajes más notorios el otro día no sé si me pasé de frenada diciendo que que no recordaba así fue una respuesta a bote pronto que no recordaba a nadie tan influyente en los en las bambalinas del poder en España desde Godoy bueno salvando las distancias obviamente pues no lo sé no lo sé con Paco Marco no creo que se ponga en contacto ya te digo y conmigo yo siempre he abogado por hacer un producto de calidad por contar la historia por las fuentes y los documentos que nos han contado con dar poca opinión de hecho hoy quizás sea el día que más opinión o siempre fundamentada en los argumentos pero quizás que más haya dado pero pero siempre hemos tratado de hacer un trabajo así un trabajo respetuoso a pesar de que obviamente las evidencias y las pruebas que teníamos de la persona no lo dejaban excepcionalmente bien pero que también cuando hemos tenido que contar la parte positiva la hemos contado si a partir de ahí vuelvo a decirte lo mismo yo ahora estoy en tema de comunicación aunque sigo escribiendo y aunque hago colaboraciones si a mí me llama cualquier persona me dice que quiere tomar un café conmigo yo lo veo medianamente seguro el entorno obviamente yo voy a comparecer soy periodista o sea es que no sé si para escribir un libro de ficción otro libro de no ficción o hacer unos sonetos en decasílabos pero voy a ir para hablar con la persona que sea obviamente chicos creo que es momento de las preguntas de vuestras preguntas si te parece bien Manuel empiezo a plantearte los comentarios y las preguntas de los oyentes ¿de acuerdo? empezamos por Feredis ¿todo este fango es la villarejada? ¿o todo el fango es villarejada? entiendo que te está preguntando si no hay más villarejos hay más villarejos porque hay poderes políticos económicos y sociales que requieren de colaboradores necesarios y hay gente que se quiere situar y hay gente que quiere aspirar a una vida que por su propia profesión a lo mejor no podía tener entonces la ambición te lleva a pensar que no solo hay un villarejo hay más villarejos ahora alguien tan pertinaz y tan constante en el esfuerzo y en las grabaciones yo creo que como yo creo que villarejo es si me permite tu seguidor es el Cristiano Ronaldo de las grabaciones o sea no se puede meter más goles en tantas temporadas hay un detalle de las grabaciones que me encanta algún famoso empresario de la comunicación dice esto que no salga de aquí dice no, no, no no villarejo esto no sale de aquí está grabándolo pero eso no te puedes imaginar la de testimonio porque claro te puedes imaginar lo que hemos metido y lo que no hemos metido no por nada sino porque no cabía todo y también parte de nuestro trabajo era seleccionar un poco no te puedes imaginar lo de oye macho pero esto entre tú y yo hombre por favor ¿por quién me tomas? yo soy un tío ¿qué tal? claro y el tío como es un seductor porque es un seductor pues al final pero ya casi como ofendido ¿pero por quién me tomas? es increíble es increíble la verdad es que a él a él se le ha descrito o se le ha intentado retratar quizás por el acento quizás por las maneras como alguien que es una especie de torrente absolutamente estúpido y a mí me parece un tipo muy inteligente es muy inteligente muy inteligente es como ha dicho alguna vez Francisco Marco es un gran 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 estratega del marketing doctor en derecho no es no llegas a ser si eres gilipollas o sea es así o sea por lo menos algo ha tenido que leer y no hombre es una persona yo creo que consustancialmente muy habilidosa habilidosa en el trato social que ya me parece una parte de la inteligencia o sea la empatía me parece una parte de la inteligencia de las más potentes y luego una persona con una cabeza que mira aunque solo fuera para sostener para sostener tantas versiones tantas relaciones y tantos intereses cruzados hay que tener una cabeza que te vuelves gilipollas y la cabeza la sigue teniendo según me comentan la salud no tanto pero la cabeza la sigue teniendo privilegiada y curiosamente ahora que comentas lo de la salud y antes de pasar a la siguiente pregunta hay algo que es casi contradictorio y me sorprende porque prácticamente al inicio del libro ya se cuenta y es que Villarejo es alguien valiente es alguien que tiene el coraje para hacer cosas que muchos otros no querían meterse en esos charcos porque puede pelegrar hasta tu integridad pero oye en la cárcel empieza a tener ataques de ansiedad y lo contáis en el libro como acaba en el hospital con ataques de ansiedad es verdaderamente increíble el poder de la cárcel de afectar psicológicamente a un ser humano ¿no? en la cárcel estás desprovisto de todo lo que te hacía poderoso estás solo y desprovisto y él según nos comentaban desde la cárcel estaba asistido por una persona muy cercana a él que luego es una persona que toma protagonismo porque iba a ser nuestro epílogo pero luego se va que era una persona que estaba vendiendo información en su nombre cuando sale de la cárcel y tal un antiguo guardia civil que lo asiste y le ayuda y Villarejo por lo visto tiene un hábito espartano de levantarse hacer deporte estudiar seguir leyendo leerse la prensa todos los santos días estar informado es un hombre muy dado al trabajo yo creo que es una negación al trabajo tremenda por comentar para que la gente se haga el perfil completo es un oportunista y desde luego no es un torrente no es un torrente que tenga su jerga una jerga muy particular una jerga que por otra parte es si me permite es muy pajares y exceso muy de la época muy de la época es muy así pero que al margen de eso hombre un tío para relacionarse y meterse en el bolsillo a gente de la entidad y el poder que se metió en el bolsillo es 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 el antagonista a a a torrente bueno siguiente pregunta de Redimiro ya sabemos quién es el señor X y por qué no se desclasifican las conversaciones del rey el 23F con la embajada norteamericana lo dicho las clacas de hoy en día son un juego de niños qué ocurre es un tema que tratáis en el libro el 23F te pregunto por qué no se desclasifican las conversaciones con la embajada de Estados Unidos por qué no se desclasifican no lo sé yo creo que ahora estaba en eso el gobierno en el tema de la ley de secretos oficiales y todo ese tipo de cuestiones no lo sé la verdad es que lo desconozco y yo solo te digo que por las fuentes que nosotros tenemos y como es un libro profundamente constitucionalista y muy asentado en muchas fuentes del del centro nacional de inteligencia y del ministerio de defensa y del ministerio del interior quiero decir que la gente tenga sus referencias me refiero sobre todo muy asentado en muchos testimonios y documentación que nos dan desde el centro nacional de inteligencia entonces desde ese punto de vista yo creo en la versión que nos da y además coinciden con otros periodistas que el rey no formó parte o sea que el rey no formó parte nos dicen y así lo reflejamos yo no que lo pienso yo es que lo que nos dicen el rey no forma parte Villarejo trata de meter al rey en el tinglado dice que se ha ido con su familia Astoril y que es y que él está detrás de todos los conservadores pero eso lo dice Villarejo a nosotros nos dicen que no era así y lo dice Casa Real se lo dice Aguindal y se lo dicen a otros periodistas de la época es lo que le puedo responder ahora ¿por qué no lo desclasifican o qué va a haber? no lo sé de repente acuérdate hace poco bueno hace poco no hace unos años yo estaba viviendo allí que cuando cuando saca la BBC unos unos papeles desclasificados y y le pegan un giro a la versión oficial que habían defendido siempre en España sobre la participación o no de España en la Segunda Guerra Mundial a favor de Hitler y lo que te dicen es Gran Bretaña unta de dinero a toda la élite que había alrededor de Franco para que convenzan a Franco que no se vaya a meter con que no se vaya con Hitler pero ni era por salvar la patria ni por salvar el país ni nada es que fueron untados a más no poder por los británicos que hicieron ahí el ejercicio de inteligencia y esos son documentos desclasificados de los servicios secretos británicos ¿eh? para que y no se metieron ¿no? y al final no se metieron y convencieron a Franco ¿hubo más factores? seguro que sí pero ese según parece pesó bastante pues a modo de respuesta digamos paralela para también saber que oye yo no puedo poner la mano en el fuego por lo que pueda salir desclasificado dentro de 10 años quién sabe pero lo que nosotros sabemos lo que ponemos en el libro es eso Caucor pregunta ¿por qué sigue vivo Villarejo? hombre porque afortunadamente afortunadamente no estamos en Camerún con todo el respeto a la gente de Camerún perdón es que me hace gracia porque justamente en una conversación filtrada por el país uno de esos audios él dice al secretario de estado ex secretario de estado le dice punto uno que siempre le veo que lo repite esa técnica punto uno he hablado con un notario he colocado copias de los audios en los que si me pasa algo si tengo algún accidente y qué pruebas pruebas que todos estabais en esta movida es decir que él tiene miedo de que le hagan algo yo hombre yo sinceramente la muerte de Villarejo que como te puedes imaginar tomándote unas cervezas con los amigos en la primera butaz que sale alguna vez te preguntan sobre todo cuando voy a mi pueblo del que estoy profundamente orgulloso pero que es así la curiosidad siempre tira por la anécdota y no por la categoría yo siempre lo digo quiero decir lo último que siendo muy maquiavélicos lo último que se puede permitir el estado es que Villarejo muera estamos locos es más si Villarejo hubiera tenido algún tipo de depresión que no me consta a parte de su ansiedad de su dolor de espalda pero si Villarejo tiene algún problema grave en la cárcel si se suicida si se suicida todo el mundo hubiera pensado que claro imagínate el problemón a nivel de estado y vuelva a lo mismo este país tendrá muchos defectos habrá muchos casos sospechosos por ahí de cosas que pasan pero coño quiero decir eso no estamos en Burkina Faso con todo el respeto a la gente de Burkina Faso aquí no te pegan un tiro en la cabeza esperemos que esto sea así no es un narcoestado tipo México estamos en otro sitio y que siga siendo así siempre Villarejo puede haber hecho las que haya hecho pero si estamos diciendo que no se puede perseguir a la gente por las ideas que hay que perseguir delitos pues si ha hecho un delito lo lleva a santo un juez y que lo juzgue y ya está siguiente pregunta de All Left Utopian él denunció torturas en la cárcel ¿qué se sabe de eso? a nosotros no nos cuesta a nosotros no nos cuesta que cuando he tenido problemas de salud tipo ansiedad he sido trasladado de manera diligente y rápida a al hospital al creador de Marañón en concreto y a nosotros eso no nos cuesta y vuelvo a decir lo mismo que decía antes con respecto a la muerte pero al revés hombre mucho me extraña que le vayan a torturar a Villarejo ahora que diga Villarejo que a lo mejor un registro porque lo han obligado a desnudarse un registro haya podido ser un abuso o en un momento dado o algo así lo puedes obtener a nosotros no nos cuesta y vuelvo a decir lo mismo le mandamos una carta para decirle señor Villarejo diga usted lo que le dé la real gana en el libro lo que usted quiera no se va a censurar nada como si dice que en este caso que Francisco Marcos es un rival declarado suyo o un enemigo o con el que ha tenido malas relaciones Francisco Marcos es un zumbado como ha dicho en algunos audios no estoy desvelando nada es que estaba por ahí en algunos audios y en algunas transcripciones Francisco Marcos es un zumbado que hacía no sé quién no sé cuánto dígalo usted si no hay ningún problema dígalo entonces pues hombre yo no sé si a mí me han puteado en la cárcel voy y lo cuento voy y lo cuento siguiente pregunta de Dark Smile pregunta ¿no te parece que España es una dictadura encubierta? si cualquier posibilidad de cambio yo sinceramente no creo que España sea una dictadura encubierta creo que España es un país capitalista donde reinan algunas normas especialmente acuciadas del capitalismo o sea la competencia y tal y está en todos los sitios además desde que el punto de vista que se ha profesionalizado que la política ahora no es una vocación o una derivación de un éxito profesional sino que es una profesión en sí misma y que puede entrar gente de todo pelaje y condición algunos que seguramente no se van a poner ni una letra detrás de otra pues con eso lo que creo que España es un sitio de competencia furibunda en todos los niveles también en la política y que por eso no permiten entrar ahora dictadura dictadura encubierta bueno pues si es dictadura encubierta España lo es Francia donde han hecho lo posible lo imposible por machacar y por soliviantar y por atenuar el lepenismo y ellos inventaron a Macron Macron como partido y como tal ya mira a mí que es es un señor creado ad hoc seguramente para se pueden hacer muchos análisis pero para anteponerse a los lepes yo creo que no sinceramente no creo que España yo estas cosas de dictaduras encubierta yo no creo en eso sinceramente o sea ahora vivimos en un tiempo pero no por ser España sino en general en redes sociales y tal de un puritanismo y de una política de una corrección política realmente estúpida que raya lo idiota pero eso es otra cuestión o sea he vivido en Inglaterra y de verdad a veces con los servicios secretos y con el modus operandi caso ley de ley por ejemplo y te empapas aquello y aquello no es ni mejor ni peor que esto es muy similar muy similar mira el único país que creo que funciona de otra manera pero claro me pueden decir que fiscalmente durante muchos años he sido un país fiscal es Suiza a mí Suiza me parece que es un primer mundo que destaca yo no sé si es que son muy esbeltos muy educados muy simpáticos que lo son todos pero chicos yo estaba allí y sí que me parece he estado allí en tiempo prolongado varias veces y sí que me parece un sitio donde tú respiras un civismo un respeto y en general no sé que se verá en las cañerías no sé que se verá en las cloacas pero en general me parece un sitio como de un nivel superior pero que España se parece a Italia seguramente siendo Italia peor que algunas cosas y que se parece a Inglaterra seguramente siendo España peor que en otras cosas en Inglaterra Dimo Serván Siguiente pregunta de Valteresta Manuel dices que la grabadora de Villarejo fue su ascenso y perdición ¿será su salvoconducto para salir indemne de los procesos judiciales? Esto es algo que se ha hablado mucho ¿no? Él pensó que sí él pensó que iba a ser con lo que decíamos él pensaba que su puente de plata hacia una jubilación dorada iba a ser Corina insinuar que tenía lo que tenía de Corina filtrar algo y que su grabadora lo iba a salvar y le iba a dar una jubilación tranquila ya hemos visto que no y una vez que ha entrado en la cárcel y con todo lo que hay judicializado dudo mucho que ya su grabadora lo pueda salvar de nada sinceramente es que Juan Carlos de Borbón Juan Carlos I como cada uno lo quiera llamar según lo que crea se ha ido fuera de España si es que una figura más alta del Estado que él es que ya qué más qué más quedaría Paco lo explicaba muy bien en alguna circunstancia del sistema España está montado con el Rey el CNI que es la gente que nos protege desde el punto de vista de la información el Ministerio del Interior que es quien rige la seguridad interna y Defensa que es quien rige las relaciones con el exterior y las posibles amenazas que podamos recibir todos esos todas esas instituciones están tocadas unas por connivencia con Villarejo otras por haber sido atacadas por Villarejo a partir de ahí ya qué más nos queda por descubrir que Jordi Pujol tuvo una conversación no sé cuánto es una fabulación Jordi Pujol tuvo una conversación con no sé cuánto con Juan Carlos I pues igual sí o con el presidente de no sé qué compañía pues igual sí pero más allá de eso Valteresa perdón 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 quiero preguntarte algo claro pero es que la pregunta de Valteresa al final implica quedan muchas cosas por salir aún tú crees que quedan muchas cosas por salir de la grabadora de Villarejo o ha salido ya lo principal yo creo que ha salido lo principal y más después de los audios que se han filtrado últimamente creo que han salido lo principal pero me consta que quedan cosas por salir es más me consta y no lo puedo asegurar tampoco pero me consta tengo bastante bastante montada la suposición de que hay material que incluso no está en poder del juez pero hay material que no está en poder del juez es una suposición que tengo pero también te digo es material que ahondaría en la anécdota no creo que haya nada con categoría de acontecimiento que no esté en poder de García Castellón creo o sea puede estar en la anécdota puede servir para hacer ficciones para hacer una serie para contar lo que Villarejo denominaba como un chascarrillo que era información poco potente pero que dado una buena vuelta y una buena limpieza podía destacar pero más allá de ahí no creo que haya nada ahora casi que podría asegurar y no del todo pero lo intuyo con bastante fuerza que hay información que no está en poder del juez eso seguro y que hay mucha que no está desencriptada también José Juan Jorge plantea ¿Villarejo tuvo algo que ver en el 23 jefe? ¿Villarejo tuvo algo que ver en el 23 jefe? No Villarejo intentó sobrevivir en el 23 jefe fue ambivalente Villarejo formaba parte como decíamos de un sindicato policial conservador que estaba en pugna además con el progresista o con lo que entonces era progresista que no era el mismo concepto que ahora estaba moviéndose todo ellos habían vivido bien formaban parte de lo denominado como bunker franquista y eso fue lo máximo lo que no salió a condenarlo desde el principio o a oponerse o decir estamos con las fuerzas democráticas y con la nueva época de España eso no salió él vivió en la connivencia si triunfaba Tejero para ir con Tejero si triunfaba lo otro pues días después salió diciendo que siempre habían apostado por la democracia en fin lo que es una persona que es un superviviente pero más allá de eso no estaba ni con Armada ni con Tejero ninguno de estos vamos hasta donde yo sé Siguiente pregunta de Xavier Pérez Sánchez Manuel en España ¿es España un país chapucero que los de nuestro entorno en estas cuestiones más chapucero ¿no? pues creo creo que no sinceramente o sea hablo con amigos italianos en algunas cuestiones sabemos lo que hay en Italia sobre todo al sur creo que no honestamente creo que no Inglaterra pues Inglaterra tiene grandes grandes fallas por otra parte un sistema un sistema bueno quiero decir mira Sherlock Holmes ¿no? ya sé que es un personaje de ficción pero se está riendo constantemente de la policía y de los servicios secretos ingleses ¿no? porque son unos inútiles y esa información y o sea y esa ficción las ficciones siempre salen de la realidad ¿no? entonces y eso tiene siglos o sea que no lo creo sinceramente no creo que España sea un país más chapucero que el exterior no lo creo te plantea ataque psicótico ¿qué pasó con la corrupción campante en las comisarías ordinarias al estilo de lo que se ve en el caso Nani que se narra en el libro con policías que reparten el dinero de las multas extorsionan a delincuentes tienen chanchullos etcétera etcétera han aparecido casos recordemos por ejemplo uno que apareció que el denominado Sheriff de Coslada por poner policía Sheriff de Coslada algunos también en la mafia policial que había en las Islas Baleares han seguido apareciendo casos pero yo insisto 60 de 60.000 en este caso de la policía patriótica o de los comisarios sigo insistiendo yo creo que yo creo en la honorabilidad de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y como siempre habrá gente que haga mal las cosas pero en eso en el periodismo en la arquitectura y en un intérprete de ukelele o sea habrá buenos malos irregulares pero no creo que la corrupción en España no la corrupción de ese tipo al menos sea algo que podamos establecer como norma sinceramente siguiente pregunta ¿qué opina el autor del libro Brigada Criminal del 2020 del periodista de campo Juan José Revenga ¿has podido leer el libro? no lo he podido no lo he podido leer ¿tú sabes de qué va? yo leí no, no yo no sé qué libro es bueno de hecho mira a raíz de esta pregunta no conozco el libro lo siento no puedo opinar tampoco no conozco pero le echaré un vistazo porque soy un lector compulsivo así que le echaré un vistazo me gustaría preguntarte qué libros en qué libros os habéis basado para inspiraros en cómo iba a ser la estructura buena pregunta no sabría decirte uno la verdad porque no sé tengo tantas referencias hombre yo te voy a ser sincero ya sé que a lo mejor no tiene nada que ver pero un libro que me inspiró bastante en hacer algo no es igual no es la misma temática ni nada pero a mí me gusta mucha sangre fría para un tipo de libro es una obra maestra me gusta mucha sangre fría para un tipo de narración que pretende darle vuelo a la historia como tú definías al principio pero que al mismo tiempo se atiene a los hechos de hecho alguna vez se lo he comentado a Paco a mí me pasa con Villarejo salvando las distancias salvando muchas distancias porque uno ni yo me quiero comparar obviamente con Truman Capote ni quiero comparar dos obras ni el contexto porque no tiene nada que ver pero a mí me yo me he ido simpatizando con Villarejo he ido acercándome al personaje y ganando en simpatía a medida que he ido escribiendo el libro del mismo modo que he ido cogiendo la antipatía a personajes totalmente deleznables que salen en el libro por sus declaraciones y que sí que les he cogido manía porque creo que son seres humanos adyectos Villarejo con todas sus fallas tiene un nivel de encanto que este ni soy amigo ni me cae bien ni mal que me da igual he escrito un libro sobre él y ya está pero sí tengo que decirte que a medida que iba escribiendo el libro yo decía poño este tío o sea a veces leía los capítulos y decía hostia que barbaridad de verdad que colección de barbaridades pero yo decía coño pero es que me está empezando a caer simpático me estará pasando algo pero a sangre fría a sangre fría podía ser un libro un libro que fuera bastante sugerente para nosotros a mí fíjate tú que en aquel y ahora lo estoy leyendo otra vez no suelo ser no por nada no tengo ningún complejo a ese tipo porque leo de todo y además leo mucho pero me cayó en las manos en esa época un poco antes de empezar a escribir el libro el caso la verdad sobre el caso Harry Kevert de Joel Dicker que ahora me ha caído la segunda parte porque me lo regalaron y es ficción totalmente pero en esa reconstrucción que él hace a nivel policial y tal bueno pues seguramente seguramente algo hubiera aunque me reconozco muchísimo más sinceramente en la estructura y en la manera de contar las cosas de a sangre fría y luego a mí me encanta el por hablar de estructura que es lo que más me gusta la literatura a mí me gustan muchísimo los saltos temporales me parece que bien hilado tiene un mérito narrativo tremendo y en eso veo muchísimo del movimiento que más que más veneración le tengo y a los que admiro profundamente que es el boom latinoamericano de hecho yo aquí mi estilo se contiene en esta narración porque me suelo me suele gustar elevar un poco el nivel del lenguaje y que también se disfrute como experiencia la propia escritura pero todos estos saltos temporales en noticias de un secuestro en esto en crónica de una muerte anunciada me interesa bastante por ejemplo hay un libro menos conocido de Mario Vargas Llosa más reciente que se llama El sueño del celta que habla del colonialismo británico y a través de un personaje concreto que era un tipo que servía al imperio británico pero que era de origen irlandés y al final se acaba volviendo el más independentista de todo Roger Casamen pues son libros que me han inspirado pero te podría citar mañana me lo preguntas y te cito otros 7 distintos o sea que pero son libros que me han podido inspirar ahora de la estructura y de mandar el fío ya te digo tengo una grandísima tendencia a intentar por lo menos siempre con toda humildad a intentar hilvanar saltos temporales porque si lo consigues hacer y si la historia es buena y en este caso la historia se escribe a solas vamos si la historia es buena creo que tiene bastante mérito narrativo y que puede ser atractivo al lector porque al final y perdón ya y ya me callo la vida es eso es un constante salto temporal y nada del presente se explica sin el futuro y nada del futuro lo podrás explicar si no has pasado por el pasado y lo has licuado en el presente y te puedes explicar cómo has llegado hasta ahí solo un principio siguiente pregunta de Vasily Twitch pregunta ¿realmente los audios le han ayudado a Villarejo más allá de asustar a algún pusilánime o persona sensible? ¿tú crees que los audios han ayudado a Villarejo o le han acabado de hundir? o sea tal como entiendo la pregunta los audios han ayudado a Villarejo a acojonar con perdón de la palabra y dado que son las 11 y media de la noche a gente muy fuerte pero pero yo creo que los audios los audios a Villarejo obviamente como comentábamos al principio lo han acabado condenando vamos sin remisión claro porque es que a ver lo dice de hecho el mismo el mismo general Sainz Roldán en una de las entrevistas dice algo así creo que hasta lo lo reproducís en el libro cuando se le cuando se le mete un órdago se le plantea un órdago al CNI a España el CNI acepta ¿no? es decir cuando tú cuando tú planteas un órdago a ese nivel te vas a encontrar a gente que no va a ser el el periodista de turno con el que tú te fuiste de pico espardos va a ser alguien que es un general que está acostumbrado a ciertas cosas que tú estás acostumbrado a muchas cosas tú quizás has estado en una vida dura pero te has enfrentado a gente que ha tenido vida dura también ¿no? y yo creo que en ese sentido probablemente sus audios al final no le han beneficiado ¿no? entiendo la estrategia ¿no? que uno una de los de los atractivos del libro también es que el lector va a poder ir dentro de la sede del CNI y ver cómo se comportan los militares sobre todo cuando entra Félix Ayr Roldán lo que opinan de él y esa acción se está contando en paralelo a la declaración de José Manuel Villarejo solo los que estaban en la sala y solo los que estaban en aquella sala desde donde nosotros contamos aquello no porque estuviéramos allí sino porque obviamente nos lo cuentan dos personas que estaban allí metidas solo esas personas conocían en toda España lo que estaba contando a tiempo real José Manuel Villarejo en sede judicial eso lo relatamos lo relatamos ahí ¿no? y relatamos la reacción y la entrada de Félix Ayr Roldán y lo que tú citas Yoli es así el CNI no ataca el CNI no va el CNI no entra a peleas ni historia ahora palabra de Félix Ayr Roldán cuando al CNI le lanzan un nórdago el CNI dice voy como estúpidos te plantea lo que no entiendo es que amenaza con divulgar los audios y lo está grabando ¿eso no da una visión poco favorable del nivel intelectual de sus interlocutores? vamos a ver yo creo que ahora ya la gente yo de verdad y esto es una cosa que el otro día hablaba con un compañero yo tengo compañeros periodistas que ya solo te comentan cosas y quedan contigo en persona y antes de eso seguramente te han mirado las manos varias veces ha entrado una psicosis en la propia profesión antes que hablábamos y en todos los ámbitos ámbitos de la empresa he entrado en reuniones con representantes de empresas donde los móviles nos han exigido que se quedaran fuera o donde yo sabía positivamente que era una sala donde había cámaras en todos los vértices yo entré en una sala para escuchar un material que no viene a cuenta ahora y yo iba acompañado de una persona él de mi máxima confianza y yo de su máxima confianza y no es el otro autor del libro sino otra persona y cuando me ha dicho tal y le he hecho un gesto de mira tenían cámaras en todos los ángulos de la sala que nos habían habilitado amablemente para ver porque nos hemos vuelto sumamente desconfiados y porque además lo último lo tenemos con la polémica esta para mí futil totalmente de la primera ministra finlandesa como todos que es una gilipollez como la copa de un pino pero claro yo he vivido en Finlandia y claro entiendo que allí son debates ciertas cosas que en España no ocuparían ni nada ni un minuto del telediario pero bueno siguiente pregunta bueno esto es una pregunta dura bueno ahí si no quieres entrar al trapo no entres va al 3 a 90 ¿qué opinas de Javier López Madrid? su caso fue una aventura con una persona bueno su caso fue una aventura con una persona o cabal o hay algo más para descabalgarlo de OHL lo desconozco sinceramente y no es por el apellido ni por el nombre lo desconozco totalmente sé obviamente quién es Javier López Madrid sé quién es su suegro sé quién es su mujer sé cuáles son sus amistades lo sabemos todos ha salido publicado en prensa no es que conteste porque me esté eso es no porque me esté autocensurando sino podría hacer una reflexión o decir lo desconozco sinceramente no sé si era una aventura si lo desconozco bueno ataque psicótico te plantea a día de hoy hay algún policía más influyente en medios políticos y sociales que Villarejo yo voy a contar una anécdota eso es un hecho más que una anécdota es una noticia hace no tanto estoy hablando quizá de hace semanas Villarejo se reunió con Roures y esto es algo público se hicieron hasta hasta la propia Patricia López acabó casi denunciándolo con lo que le ha dado Villarejo con lo que le ha dado Villarejo a Roures que le ha pegado a la identidad entonces ya imaginad el nivel de influencia porque al final la influencia que uno tiene es la la influencia la importancia que otros dan te dan no es que tú la tengas otros te dicen oye tú eres una figura mítica has creado cierta cierta imagen icónica y mientras otros te la reconozcan tú vas a tener poder y esto es obvio porque continuamos viendo como hay hay figuras que se figuras importantes de este país como Roures que se siguen reuniendo con con Villarejo ¿no? Pues mira te voy a contestar con una anécdota que no viene en el libro pero que creo que que sí se nombra la persona en el libro pero sí que hay un policía que a mí me parece que se me viene a la cabeza rápidamente y y antes de dar el nombre voy a hacer un poco el contexto yo conozco una persona muy importante en el derecho constitucional en España de hecho según tengo entendido fue una de las personas que redactó la constitución europea para España ya sabéis que cada país se encargaba de tal pues ella fue una de las redactoras para España y esa persona me contaba un día que había viajado a Estados Unidos invitados por la CIA invitados por organismos de máximo nivel el FBI con un policía y ese policía para mí es uno de los más de los más influyentes y es el el que fue el mayor trapero trapero es un hombre de una influencia enorme de una trascendencia enorme y de una hoja de servicios que la mayoría de gente además se la defiende muchísimo al margen de perdón y que creo que se le actuó con él como si fuera un chivo expiatorio yo creo que se fue injusto pero es mi opinión personal sí yo también mi opinión personal es que hizo más trabajo de Estado sin decir nada del que muchos cacarean entonces la persona a la que se ha buscado destruir civilmente pero bueno entonces el mayor trapero es un policía de una influencia y de un reconocimiento por gente influyente influyente de verdad no influyente que sale en los editoriales de los periódicos sino influyente de ver los que están cocinando las cosas importantes una constitución europea y cosas y las cosas esenciales digamos que hay varias hay aquí distintos tipos del otro día leía un tuit no soy mucho de twitter siempre pongo naderías solo por estar presente un poco y porque mover alguna tontería pero vamos solo pongo naderías pero salvo alguna vez que si retuitearé esta entrevista y demás pero el resto del tiempo pongo cosas de libro en fin nada trascendente pero el otro día leía un tuit que me hacía que me hacía muchísimas gracias y decía por favor dejemos de hacer famosos a imbéciles bueno pues ahora que en España esa corriente aparte de autocensura y todo este tipo de tontería de hacer famosos a imbéciles luego hay por ejemplo un ejército de abogados del estado gente inteligentísima brillantísima y en otros muchos ámbitos y no solo que tengan que ver con el ámbito universitario sino emprendedores o de todos los ámbitos pero hay mucha gente que no dice nada y son la gente que mueven los hilos en las grandes empresas del IBEX 35 que son los que asesoran a las grandes personalidades y esa gente son realmente la influyente bueno pues para esa gente creo que no habrá mucha gente que no conozca y pondere al ex mayor trapero bueno 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 vamos a cerrar con una pregunta como es una pregunta no sé digamos que una pregunta difícil si no quieres entrar no entres la tenemos aquí Ernesto te pregunta ¿qué opinas de la relación de Florentino con Antonio Ferreras? vuelvo a decir lo mismo conozco conozco lo que se publica en los medios no sé más o sea tengo tengo un buen concepto soy madridista por cierto y quizás esto me va a quitar algún lector pero soy madridista tengo buen concepto de Florentino Pérez en cuanto a la gestión en cuanto a ACS obviamente sé lo que se publica en prensa en todos los movimientos de ACS la compra la venta los problemas que puedan tener países como Australia en fin me dedico también a eso o sea que y a Antonio Ferreras pues ¿qué voy a decir yo? vuelvo a decir lo mismo nadie que no sea muy inteligente se mantiene tanto tiempo haciendo una cosa tan destacada luego al margen ya lo que se haya publicado eso que cada uno saque sus conclusiones tengo las mías pero no creo que que además sean necesarias ni destacadas que yo las diga porque desde el punto de vista de influencia yo a ese hombre le doy exactamente igual o sea chicos 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 creo que ha sido una entrevista interesantísima Manuel Bravo Pérez escritor autor con Francisco Marco de La España Inventada ¿tienes algo que añadir? no que ha sido un placer estar contigo me he sentido muy a gusto y que gracias por el interés nada ¿quieres señalar alguna red social algo que quieras añadir al respecto de donde te puedan contactar los oyentes saben que preguntarte algo más? me pueden contactar en Twitter Manuel Bravo Pérez es muy sencillo además van a ver que arriba está mi cara a lo mejor con algún año menos quizás pero está arriba hace mil que no cambio la foto y estoy pone coautor de La España Inventada a partir de ahí me podéis seguir tengo el perfil abierto de Instagram Manuel Bravo Pérez veréis que no hago muchas cosas salvo poner historias pero sí para contactarme desde los entrevistas tema libro lo que queráis y para charlar ahí me tenéis sin ningún tipo de problema os recomiendo el libro esos cinco euros o seis que cuesta la versión electrónica os los vais a gastar luego en un gin tonic os lo vais a gastar en dos cervezas y va a ser mucho mejor para vuestro intelecto va a ser mejor para vuestra alma leer un libro que está muy bien escrito y desde luego que merece la pena ser leído un abrazo y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo